Buenas noches, bienvenidos a El Valor de la Verdad. Sin más preámbulos, vamos a conocer quién es el participante de esta noche. Diego Iván Chavarri Rodríguez, 31 años, retirado de los programas de educación física y de las canchas de fútbol. El popular Diablito llega nuevamente al temible sillón rojo, pero esta vez más desatado que nunca. Al ex pelotero se le formularon más de 50 preguntas con el polígrafo. 21 preguntas han sido seleccionadas para hoy. Muy bien, y ahora sí ha llegado el momento de conocer cuál es el valor de la verdad para Diego Chavarri. Adelante. ¿Tú de nuevo? ¿Cómo estás? Una vez más. ¿Cómo estás? ¿Por qué regresas? ¿Te ha gustado? Puede ser que quieren saber más de mí. Cuéntame, ¿quiénes te acompañan hoy? Está Calicho, que es este... Oye, ¿ha venido una mancha a todos con gorras? ¿Que son de jugadores de béisbol o...? Ah, sí. Le gusta mi gorra, le gusta mi gorra. ¿Con repartidores de globo? Le gusta mi gorra, parece. ¿Son tus gorras? Ah, tú vendes gorras, con razón. Tengo una marca de gorras, ¿eh? Calicho, que es un amigo y es mi tatuador. Hola. Calicho es tu chapa, te llamas Carlos, obviamente. Exacto, exacto. Y eres tatuador. Así es. ¿Cuántos de los 200 tatuajes que tiene Diego? Sí, le he hecho varios, le he hecho varios. Varios, varios. Ahí aguantando un pare bien. ¿Es aguantador? Sí, sí, claro. ¿Más o menos cuántos le has hecho? Será pues... pero le hago piezas grandes. ¿Piezas grandes? ¿Qué pasa, Calicho? Piezas grandes se le dice piezas al trabajo. Claro, claro, claro. Artísticamente se le dice eso. Artísticamente. Ok, ¿quién más? Piero Richi, que vino la vez pasada. Hola, Piero. Hola, bienvenido por acá. ¿Qué tal? También luciendo tus gorras. Ese mía. Ese es él. Paulo La Rosa, un amigo de toda la vida. Hola, Paulo. Un mejor amigo. ¿Qué tal? Bueno, y el siguiente señor ya no es la presentación, ¿no? Fabio Agostini. Él tiene ya una medalla de veterano de Valor de la Verdad. Crema. Me gusta estar aquí. ¿Cuántas ediciones has estado aquí? Pocas, tres. Tres, pero una de protagonista y dos de... Una de protagonista, otra apoyando a la chama y otra aquí apoyando al diablo. Ok. Bien, vamos a empezar a jugar entonces. Pregunta uno. ¿Te amaneciste en una discoteca con Pamela Franco? No, a su madre. Ah, sí, sí, sí. Así está la una. ¿Se han esforzado, no? Sí. La respuesta es... Pamela Franco es la pareja de Cristian Domínguez, ¿correcto? Ahorita, sí. La actual. Sí. Pero en ese momento era... Estaba suelta en plaza. Estaba sola, sí. Estaba sola. La cosa fue así. Yo iba a salir, creo que era un jueves, con mis amigos. Ok. Yo iba a ir muy tarde, a la una iba a ir. Yo iba a salir a la una. Iba a llegar ahí a la una. Entonces recuerdo que ella me llamó, me llamó, pero como a las 10, 10 y media, 11. Ella te llamó. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije, voy a ir ahora. Ah, ¿qué? Yo también voy a ir. Ok, está bien. 11 y media, me volví a ir. Oye, ¿vas a venir? Digo, sí, voy a ir. Las 12, ¿vas a venir? Yo le dije, sí, estoy yendo. ¿Cuál es? No entiendo, ¿qué pasa? No, no, me estaba preguntando. Ah, ya. Y cuando llegó, yo la vi, estaba con una amiga y dos personas. Y te dije, ah, bueno. ¿Cuál es la diferencia entre amiga y persona? Bueno, ella estaba con una amiga y dos amigos de ella, me imagino. Ah, una chica y dos chicos. Exacto. Entonces dije, uy, aquí están en pareja. Entonces, pa, la saludé y pa, me fui a mi grupo. Pasaron cinco minutos, me llamó a preguntarme dónde estaba. Y yo le dije, estoy, yo de acá te veo, le dije. Estoy en un grupo con unos amigos. Ahí voy. Le dije, escúchame, no entiendo, tú no estás con tu amiga y tus dos amigos. No, yo he venido a acompañar a mi amiga, pero no, estoy aburrido. Ah, ok, le dije. Y se pasó al grupo donde estábamos nosotros, con unos amigos. Y nos quedamos ahí tomando, pa, todo tranquilo. ¿Tranquilo o no me crees? Nada más que contar. ¿No me crees? No, sí te creo, pero es aburrísimo. ¿Eso es todo? Pero tú me estás preguntando si yo me amanecí con Pamela Frank en una discoteca. Ya, pero si se amanece, supongo que pasa algo interesante. ¿Para qué te quedas de acá? ¿Hasta que sale el sol haciendo qué? No pasó nada. Ya, sí, algo tuvo que pasar, hermano. Algo tuvo que pasar. ¿Qué fue? Los noquearon a los dos y aparecieron en la amanecilla juntos. No, no, simplemente tomamos y yo de ahí me fui a mi casa. Ella se fue a su casa y listo. Los dos juntos. ¿A qué hora saliste de la discoteca? ¿A qué hora salí? A las cinco y media, seis, me abrió. ¿Y te fuiste con ella? Sí. ¿A dónde? O sea, y yo estaba con mi hermano. No, no he preguntado por tu hermano, no te he preguntado por ella. No, fuimos, una persona manejó mi carro, me llevó a mi casa. ¿En el caballero? Dejó a mi hermano, le pedí que la lleve a su casa y yo me quedé en mi casa. Ah, le pediste que la lleve, no la llevaste tú. No, sí, yo la había tomado. Ah, ok. Ahí todavía era responsable. ¿Qué tipo de ritmos bailaron esa noche? De todo. ¿Por ejemplo? Es que... De todo, Beto, salsa, reggaetón. De todo lo que pone en una discoteca. No sé, ya no me acuerdo. Reggaetón, salsa, merengue de repente, no sé. Fue un buen after entonces. ¿Se repitieron? Tranquilo. De ahí ya nada. ¿Qué significa se repitieron? No entendí. Digo que si amanecieron más veces juntos. Me dio curiosidad. Ah, claro. Es una buena repregunta, gracias. Es que la culpa es mía. No, está bien. Que él conoce más el tema que yo, que me ayuda. No, no, de ahí creo que no la vi muchas veces más. ¿No muchas? No muchas. Un par de veces y ahí ya. Perdimos contacto. ¿Y por qué la estás ninguneando como si hubiera sido algo así no muy importante? No, no la estoy ninguneando. No la estoy ninguneando, sino que no la vi más veces. Pero esa vez sí, sí. Sí, ella fue conmigo. O sea, estaba en mi grupo y todo. Porque ella no fue, ella fue solo con una amiga. Y sí compartió conmigo y con el grupo con el que yo estaba. Agustín, ¿y tú crees que él está tan reservado porque realmente Cristian Domínguez es su amigo o porque tiene miedo que le pegue bien duro? Yo creo que se está reservando por Cristian. ¿Por lealtad o por temor? ¿Temor por qué? No sé. No, no, por lealtad no, pero si son amigos es una pena. Son amigos y son hermanos también. Son hermanos también. ¿Hermano? ¿Eso parece? ¿Se parecen? ¿Vas a tomar eso como un halago? ¿Qué dijo? ¿Que se parecen, Cristian y tú? Eso parece, dijo. ¿Y se parecen también? No sé, malo. Pregunta dos. ¿Tuviste un choque y fuga con Chris Zoyfer? Es una bestia el pibe este. Sí. La respuesta es... La respuesta es... Verdad. La respuesta es... Verdad. ¿Se parecen? Con un suspiro profundo. De nostalgia. No, porque creo que saben dos personas, nadie más sabía. Dos personas del sillón. Bueno, sí. Levanten la mano a los que sabían. Uno y dos. Tres. ¿Cómo que dos? Ahorita ya saben. Michelle me va a matar. Que sabían, he preguntado. Michelle me va a matar. ¿Michelle te va a matar? O sea, ya van dos que te van a matar. Cristian Domínguez y Michelle. Cristian Domínguez. ¿Qué sabían ustedes? Me interesa antes de que tú inventes. Quiero saber. Hemos convertido varias reuniones con ella. Y sí, de ahí me enteré que tuvieron... ¿Te enteraste o fuiste testigo? No, me enteré. ¿Qué te enteraste? Que sí pasó algo. Pasó algo. ¿Tú? La conocimos en una parrillada de una amiga. Y buena persona, buena chica. ¿Me iba bien? Y de ahí, bueno, también nos enteramos que tuvieron... Una salida y bueno. ¿Una salida? Tranquila. Ok. ¿Tú qué te enteraste, Agostini? Yo me enteré por otros medios, no por la parrilla. A ver. No digo la parrilla. Lo había escuchado. Bien, chavar. Pero no vas a decir cómo te enteraste o qué escuchaste. No, me enteré por medio de un amigo, que no voy a nombrarlo. Y te ríes. No puedo nombrarlo porque después se va a fadar conmigo. Ok. Que también es del medio. Es amigo también de Chavarri. Comparten muchas cosas juntos también. No voy a decir el nombre, pero me lo habían dicho. ¿Con qué letra empieza? No puedo decirlo. Si te digo la letra ya va a ser muy evidente. Ok. Bueno, pero tus amigos han dicho pasó algo, es buena chica. Pero la pregunta dice choque y fuga. Choque y fuga significa una vez y adiós. Lo que pasa es que una vez quedamos para ir a una parrilla, una parrilla que era el cumpleaños de una amiga. Entonces nos fuimos y yo iba a ir solo con ellos. Le pasé el agua y le dije, mira, voy a hacer esto. Quieres, si quieres. Vamos un rato. Ya, ok. Tranquilo, comimos, estábamos tomando. Ella no quería tomar nada. No, yo no voy a tomar. Ah, ok. ¿Tú qué tomabas? Estábamos tomando ron. Nosotros siempre que salimos tomamos ron. Nos gusta a todos el ron. Entonces estábamos tomando... ¿Pura libre, puro, como todo el ron? Con Coca-Cola a veces puro. Depende. Y entonces ahí en un momento dice, bueno, ya, sirve un vasito. Y dije, uy, ya. Ya. Ya, dije, ya. La ciudad empezó a tomar. Bueno, vamos a ver, ¿no? Dije yo, de repente. Tomábamos, tomábamos, tomábamos. Nos hemos quedado hasta tarde. Hemos tomado. Como nunca, como nunca. Como nunca. Sacaron la botella y pedieron más y más. ¿Como nunca qué? Porque que se hagan hasta tarde es lo de siempre. Es que nos quedamos hasta temprano siempre. Ya. Seis, siete de la mañana. Ok. Y tomábamos ahí, tranquilo. Y a la hora de irnos, yo había ido en el carro. Obviamente llamé a una persona para que lo maneje. Y entonces yo le digo, escúchame, ¿qué vas a hacer? Nada. Vamos, te jalo, le dije. ¿Qué caballero? Te llevo. Le dije, ok, te acompaño. Y ahí fue. Ahí fue que nos quedamos, pues estuvimos juntos, ¿no? ¿Dónde se quedaron? En la casa de mi papá. ¿En serio? Así le digo, ese es mi clave, mi lugar favorito. ¿La casa de tu mamá? De mi papá. Así le llamo. El lugar donde siempre voy. Ah, le llamas la casa de mi papá. Exacto. Y es su hulín. ¿A dónde vamos a la casa de mi papá? Claro. Suena bien, ¿no? Suena bien. Pero no es una casa, realmente. No. ¿Qué es? Departamento. Ok. ¿Y lo alquilas de vez en cuando o vienes siempre? Pero suena feo, ¿no? ¿A dónde vamos a ir a tomar? A un departamento, ¿no? A la casa de mi papá. Más bonito. Suena mejor, claro. Ahora este departamento, ¿es tu departamento o solamente lo alquilas? Lo tengo siempre. ¿Lo alquilas para emergencias? No, no. Cualquier día está ahí. Ya. ¿Nadie vive ahí? No. No puedo regalarte mucho, Beto. Ya. Ok. Pero en todo caso, ¿se usa para fines de...? Sí, o de repente, cuando de repente hay algún after y no hay dónde ir, podemos ir ahí. Ok. O sea, ¿qué es conocido esta casa de tu papá? Por mis amigos y amigas más cercanas, sí. ¿Y prestas la llave? O la alquilas. ¿Quieres decir...? Pero esa fue la única vez, dices? Sí. ¿Seguro? Yo me parece que esa y hubo una vez más. Pero de ahí no... De ahí ya perdí contacto y estuvo creo con pareja, yo también. Ya, pero el concepto choque y fuga implica una vez. Cuando son varios, choque ya no es... No, me parece que después nos hemos visto, pero no ha pasado nada. Ya, o sea, quedó como que... ¿Te parece? Como patas, como algo chévere, sí. ¿Tu memoria es bastante...? Sí, yo soy más malo, pero... ¿Se te mezclan las personas? Pasó una vez, nada más. Porque hace un rato dijo, creo que dos veces, ahora dice una vez. No, que nos vimos. Ah. Pero no, o sea, solo pasó una vez. Aparte que no, Cris es... ¿Y en ese momento, Cris estaba soltera? Estaba soltera, claro. ¿Qué es lo que hay que decir, no? No, estaba soltera. ¿Sí? Me llevo súper bien con ella, nunca... Todo chévere. ¿Repetirías entonces? Estás con pareja, Fabio, no puedo responder. Son amigos ahora, ¿no? Sí, claro, siempre. ¿Tú crees que el sexo fortalece la amistad? Es que depende mucho, Beto. ¿De qué? Lo que pasa es que... ¿Qué pasa si tú con una amiga empiezas a tener tus cosas? No va a pasar. ¿Y la amiga...? ¿Qué pasa si yo con una amiga empiezo a tener mis cosas? Y uno de los dos empieza a pegar mucho. A pegar. A pegar, como que... O a apegar. Se empieza a pegar. Porque es diferente pegarse que apegarse, ¿no? Se empieza a involucrar demasiado. Y ya confunde las cosas. Un ejemplo que la gente conozca. Fabio y la chama. El sexo fortalece la amistad. Son amigos. Ya dije lo de la gallina, ya lo dije. Son amigos. Nos llevamos increíbles, nunca hemos peleado. Son roommates. Sí. No, ahora no. Este cree que la gente huevona. Duerme con la chama. Y dice que no hace nada. De repente ya se aburrieron. Hice su momento. Ahora... Ya no. Ahora no. Fabio, yo no puedo creerlo. ¿En serio? ¿El qué? Mira, que es mentiroso. Yo te he preguntado si tú crees que el sexo fortalece la amistad. Depende. Fabio ha dicho que sí, pero tú no has respondido. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Pero si uno se empieza a involucrar más, ya ahí se malogran las cosas. Si tienen todo claro que solo son amigos y cuando los dos quieren, pasan sus cosas, bacán. Pero si alguien como que confunde las cosas, ya hay problemas. Ya, pero ¿quién suele confundir las cosas? No sé, depende. ¿Cuál de las dos partes? No sé. Fabio, las chicas o los chicos. Bueno, depende, ¿no? A veces son los chicos, a veces son las chicas. ¿Cuál es el antídoto para que eso no pase? No comprometerte tanto. No te aferres. No te aferres, dice. Se puso romántico. Pregunta tres. ¿Ha sido Jimena Peralta tu amiga con derechos? Sí. La respuesta es... Rápido. Neto. Rápida respuesta. Ah. ¿Verdad? Jimena Peralta es la sobrina de Jefferson Farfán. Que yo sepa, no es sobrina. La conocí cuando estábamos en combate, en el 9. Ahí no pasaba nada porque creo que salía con uno de los chicos de ahí también. Pero ahí comenzamos a conversar, es súper buena onda. Te lo juro que no te aburres con Jimena. No te aburres, o sea, es chévere. Comenzamos a conversar, coincidíamos un montón en discoteca porque a ella le gusta salir también. O sea, salíamos, salimos hasta que, no sé, me la cruzaba tanto que conversábamos más. Y tanto que coincidíamos, a veces quedábamos para ir, quedábamos para ir, quedábamos para ir. Y así empezamos todo, ¿no? ¿Cuál todo? A lo que se refiere la pregunta. O sea, yo te digo que sí, yo te respondo que sí porque, o sea, no, no, la he visto un montón de veces. Nos hemos juntado un montón de veces. Ya, pero a diferencia de la pregunta anterior, aquí no se habla de choque y fuga, sino de amiga con derechos. Una amiga con derechos es algo más, algo más fijo, ¿no? Es que sí nos veíamos seguido. Sí nos veíamos seguido. ¿Cuán seguido? No sé, la podía ver el viernes y el domingo volvía a verla y de repente nos podíamos quedar juntos. Claro. De repente no, de repente ella hacía sus cosas, o sea, iba a su casa y me iba a mi casa. Pero sí... ¿Y las amigas o los amigos con derechos tienen el requisito, digamos, de que ambas partes estén sin pareja o también pueden funcionar cuando tienes pareja? No, yo creo que sin pareja, ¿no? No sé, pregunto. Yo lo veo que cuando estás sin pareja. No creo que... Yo no haría eso, Beto, estar con pareja y... No harías eso, ¿no? ¿Tú harías eso, Fabio? ¿Cómo? Que si harías eso. Eh... ¿Con una chica que esté comprometida? Le preguntaba si las amigas con derechos implican que ambos están solteros o tú puedes tener una amiga con derechos y mantenerla ahí como plan B. Estando con mi novia. ¿Tú tienes novia? ¿La engañarías? Depende. ¿De qué depende? Realmente no, obviamente no. Esta noche tu palabra favorita es depende. A ver, obviamente que no. Si yo estoy comprometido con una chica y los dos nos gustamos, obviamente yo no me voy a ir con otra. Pero si a Mayra la has engañado, compadre. Pero a Mayra, ¿por qué fue? Porque también me la hizo en Ibiza, entonces yo se la hice aquí. Está mal. Esa historia la hemos escuchado ya. Pero yo me estaba portando muy bien, ¿sabes? ¿Podrías ayudarme a definir el concepto de amiga con derechos? Amiga con derechos es que los dos son amigos, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? No están tan comprometidos, se están conociendo. No están tan comprometidos. Yo pienso que cuando son amigos con derechos, ambos pueden irse con otras personas también porque son amigos, ¿no? Exacto. Realmente, o sea, que yo no le puedo decir a ella, no estén quedando con otros chicos, porque entonces eso ya sería muy comprometido y sería yo su novio. Si somos amigos, ella puede verse con quien le dé la gana. Eso es amigo con derechos. Pero cuando los dos quieren también se ven. Claro. Pero cuando, es que Fabio está siendo elegante porque dice, pueden verse. No estamos hablando de verse. Bueno, de estar juntos. Cuando digo de verse es para verse bien. Para verse en detalle, digamos. Claro. Ok. Para verse de todas las posturas posibles. Ok. Ha quedado claro. Pregunta cuatro. ¿Tuviste un chape con lenguado? ¿Qué clase de pregunta es esta? ¿Un chape con lenguado? ¿Quién es lenguado? ¿Con Doménica Delgado? Ah, era una rima. Son puestos poéticos. ¿Ahoraهاviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaствиеviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviaviavia ¿Doménica Delgado estuvo por aquí hace algunos meses? Lo que pasa con Doménica es que siempre nos han... O sea, siempre han pensado que había pasado algo. ¿Quiénes han pensado? Siempre especulaban, o se conversaba, se murmuraba. ¿Y por qué crees tú? No sé, porque nos llevábamos bien, de repente nos vieron juntos. Pero no pasaba nada. Una vez que yo tuve un evento en Arequipa, y entonces me enteré que ella estaba ahí. Yo siempre voy a Arequipa, me encanta Arequipa. Tengo muchos amigos y me gusta por allá. Cada vez que puedo, me voy por allá. Entonces, me voy a hacer este evento y justo veo en sus historias que ella estaba allá. Yo le digo, ¿qué vas a hacer? No, me voy a ir a la noche hasta el sitio, a una discoteca. Dijo, ok, bueno, y termino el evento, tipo, será dos, dos y media de la mañana. Y me voy para donde tú estás. Ya me dice normal. Entonces llegué con todo el grupo de amigos y estaba ahí con todas sus amigas. Entonces nos acercábamos, conversábamos, sí, nos tomamos unos tragos. ¿Cómo se llama el lugar? ¿El lugar? ¿La discoteca? Macarena. Ok. ¿Así se llama? Sí, Macarena. Ah, mira tú. ¿Continúa? ¿Entonces? Entonces llegó un momento en que nos juntábamos, ¿no? Conversábamos todos, nos tomamos unos tragos, tomando, conversando, tomando, conversando. Y nos íbamos acercando un poco más, un poco más. Y nosotros estábamos así porque, o sea, a ella la conocen allá. Creo que tiene su familia, vive ahí en Arequipa. Y yo iba cada rato y siempre a esa discoteca. ¿Y Pedro Moral dónde estaba? No, no, ella estaba sola. ¿No existía en ese momento? Yo creo que ella sí. Pero ahí estaba ella sola, estaba soltera. Y nos íbamos acercando y nosotros con miedo porque la gente decíamos, de repente nos van a ver. Es más, salieron unas imágenes, pero yo cerca a ella, o sea, conversándole al oído. Ella también, o sea, más por la boya, ¿no? Y bien pegados. Pero no salió ninguna imagen de ningún beso. Pero después ella sí sale a aclarar o a contar, a decir que sí, nos quedamos toda la noche. Nos quedamos en la discoteca juntos todo el rato ahí. Y después nos hemos ido a desayunar. Nos hemos ido a desayunar y ella tenía una reunión con su familia. ¿A desayunar en Arequipa? Sí, claro. ¿Qué fueron a tomar? ¿Caldo verde? Fuimos a comer... ¿Adobo? Adobo. Claro. A Caima, la plaza de Caima. O sea, desayunábamos y la tuve que dejar en su casa porque tenía una reunión, un almuerzo familiar. Y yo me fui a meter tranquilo. Vaya resistencia. O sea, de boleto, desayuno en Caima. Yo creo que se bañó, de repente ella durmió un par de horas y estaba en el almuerzo. Yo sí dormí todo el día. De ahí me regresaba para acá, para Lima. A mí me dijeron otra cosa. A ver, cuéntame tu versión. No, 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 no lo voy a comprometer mucho porque al final la voy a cagar y se va a enfadar conmigo. Pero cuéntalo sin mencionarlo. ¿Qué te contaron, pues? Te digo. Pero yo no sé qué te han contado. Bueno, a mí me dijeron que se conocieron en la discoteca Macarena, que estuvieron bailando pegaditos. Y al final con la tontería y la tontería los vieron y se juntó. Y que se fue al apartamento de Chavarría. ¿Tú tienes un apartamento de Arequipa? ¿Es lo que yo escuché? Tampoco nunca tanto. Es lo que yo escuché. ¿Tienes un apartamento de Arequipa? Bueno, no sé dónde se estaba quedando el hotel. ¿Dónde te alojas en Arequipa, Diego? ¿Saco Airbnb cuando voy? Airbnb. Más cómodo que un hotel, ¿no? Más barato que un hotel. Pero más cómodo. O sea, no tienes una habitación, tienes un departamento. No, no es realmente más cómodo. Yo me siento más cómodo en un departamento que en un cuarto de hotel. Tengo la sala. Sí, pero tengo una sala, tengo una cocina. A veces saco dos cuartos porque tengo un amigo allá. Lo que pasa es que cuando tú sacas un departamento no hay un lobby donde todo el mundo se gana con quien llevas. Por eso te gusta. Yo lo hago por comodidad. Ya, ya. Comodidad le dicen ahora. La sala, la cocina. Bueno, ¿fueron al Airbnb o no? La pregunta es por el beso. Ahora este mocoso me hacía que preguntar. Puedes leer la pregunta, por favor. Yo puedo repreguntar lo que quiero y en mi programa. Ahora se he visto. Pregunta cinco. ¿Te emborrachaste a solas en el departamento de Dailín Curbelo? Oh, su madre. Ay, ay, ay. ¿Cómo quedas sola? Si estás solta, estás solo. Sí. La respuesta es... La respuesta es... Yo conozco a Dailín en un momento en el cual yo estaba mal de salud. Había salido de un programa y tenía que operarme la columna. Entonces tenía que estar unos días en la clínica y ahí descanso total. Y yo la conozco justo en ese momento. Entonces ella me pareció una gran persona. Iba al hospital a visitarme, a la clínica a visitarme. Estaba ahí conmigo. Se quedaba... Creo que hasta se quedó una vez, creo, ahí en la habitación. ¿Por qué, ah? Para que yo pruebe... O sea, todo súper bien. Diez puntos. Excelente persona. Entonces a raíz de eso nosotros seguimos conversando, seguimos manteniendo la amistad. Entonces, coordinábamos, quedábamos un día para comer algo en su departamento, tomarnos unos vinos, creo, algo tranquilo. Y ya, pues tampoco nos emborrachamos. Pero era simplemente eso, nos llevábamos súper bien. ¿Ella te invitó a su departamento a cenar? Compartíamos. Sí, más tranquilo, ¿no? ¿Qué preparó, te acuerdas? Preparó, si no me equivoco, pastas. Y nos tomamos unos vinitos, unas copitas de vino tranquilos. ¿Nos emborracharon? Nos emborrachamos tampoco, o sea... Conversamos, tomamos unas cuantas copas, pero bien, o sea, como te digo, nos llevamos súper bien. Yo súper agradecido con ella de que haya estado conmigo en esos momentos. O sea, que haya estado ahí, que se haya ofrecido a quedarse a dormir, ¿no? Que se haya portado bien. Yo también creo que me he portado súper bien con ella. ¿Te creo? No, claro, todo bien, pero en todo caso, Dailín es una mujer hermosa. Sí, claro, guapísima. Te ha estado acompañándote, ninguno de los dos es de fierro, ¿no? Sí, pero no confundimos las cosas. Fuimos a... Ah, no confunden. Todo era así, o sea... ¿Por qué sería una confusión? Me refiero a que no fuimos a más, no pasó nada porque simplemente éramos amigos que nos veíamos bien, podíamos estar en su departamento o en un departamento solos y no tiene que pasar algo. Simplemente fuimos, cenamos, conversamos, nos tomamos unas copas y ya. Bueno, es cierto que un hombre y una mujer pueden cenar y tomar una copa y no pasa nada. Cuando no es Diego Chavarri, el que está ahí. Sí. ¿Tú le crees? No. Yo tampoco. No siempre tiene que pasar algo. Yo también tengo amigas, no a todas. Bueno, la cosa es que Fabio no te cree y yo tampoco. ¿Por qué no le crees? El ladrón cree que todos son de su condición. Ah. Yo no soy ningún santo, lo admito, pero él es peor que yo. No, o sea, no hay forma, Fabio. Y que me digas tú que te fue a ayudar, te llevaba comidita cuando estabas malo y después fueron a un apartamento obvio y no pasó nada, yo no me lo creo. ¿Se preocupaba por mí? Yo podía comer con él. A mí me pasó algo parecido cuando me operé la rodilla. Venía una chica que la conocí hace poco y me empezaba a hacer visitas y me traía comida también. Y también cuando salí, bueno, se la agradecí. Se la agradecí de la misma manera que se la agradeció el seguro. No, no, no. No, claro. Es mi amiga, sí. Ya claro, ella también sigue siendo mi amiga. Lo que pasa es que yo creo que la diferencia entre los peruanos y los europeos es que ellos cuentan todo y nosotros queremos mantener las apariencias siempre, ¿no? Sí, pero a mí no me engañan. Sí, pues. ¿Por qué no aprendes de Agostín y te cuentas todo? Es que yo no siento, no, es que yo estoy contando la verdad. Pero no toda. La verdad parcial no es la verdad. Así no se puede, chaval. Y tú te vas a operar la rodilla. ¿Y qué? Podía hacer tus cosas y la columna no podía ni moverme. Bueno, pero, sí. Pero tú no tiene que moverse él, ¿no? No tiene por qué moverse. Claro. Porque Dailín es gran tonta, Dailín. ¿Ah, sí? No tiene por qué moverse. Y tú estabas enyesado con corcelos. No, pero no. Con tracción. La columna, Beto, si todo sale de ahí. Mira, yo tengo dos fracturas de columna y he estado... Mejor no te cuento. ¿Ah, estuvo qué? Mejor no te cuento. Puedes estar quietecito nomás. No tienes que moverte mucho. Estaba crítico yo. Pregunta 6. Chavarri, ¿tienes jale con lo que es? Esto se pasa. Agua, agua, agua. Sí. La respuesta es... La respuesta es... Verdad. ¿Quieres que te diga por qué? ¿Por qué? Porque pareces un actor porno gay. Y las fotos que cuelgan su Instagram son de actor porno gay. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo es actor porno gay? Como tú. Pero no. Pero dime más o menos. No, mentira. Te estoy cachillando. El problema, Diego, es que respondes los mensajes directos. Lo que pasa es que... ¿Mensajes directos no respondo? Sí, responde. Pásame mi teléfono. Ah, de los comentarios. ¿De los comentarios? ¿Los comentarios me van a... ¿Respondes o no respondes los mensajes directos? Yo trato de ponerle like a todos los comentarios que me ponen. No, respóndeme la pregunta. Sí o no. Respóndese a los mensajes directos. A gente que no conozco, ¿no? Pásame mi teléfono. No, mentira. No lo traigas, no. No, el... El asunto es que cuando salió el programa de Diego Chavarri, Diego Chavarri me hablaba por mensaje directo. Pero claro, es distinto porque yo podría ser su papá. O su daddy, según sea el caso. ¿Ves? Entonces, él me empezó a hablar... Para el departamento de su papá. Me empezó a hablar, pero comentando el programa. ¿No es cierto? Yo te hablé, tú me hablaste. Vamos a ver quién le habló a quién. No me acuerdo. No me acuerdo, eres de vieja, Beto. Bueno, tú también te olvidas de todo. Yo tengo más derecho a olvidarme, soy más viejo que tú. ¿Cómo es tu Instagram? Chavarri.oficial. Aprovecha de hacerte publicidad. Chavarri.oficial. Ya. Ya, a lo mejor no. Vamos a dejarlo ahí. Ya, pero a ver. Cuando te han coqueteado, cuando te han ofrecido cosas, o cuando te han escrito cosas, ¿cuál es tu reacción? O sea, yo leo los mensajes, pero obviamente... ¿Todos los mensajes? Algunos. ¿Son muchos? Cuando estoy aburridos, los de la otra bandeja, que no son mis contactos, o sea, las personas que me sigo, o sea, que yo sigo, sí son varias. Las solicitudes de mensajes, digamos. Exacto. Hay un montón, como a todos, ¿no? ¿Y ahí filtras o lees todo? No, en verdad cuando estoy aburrido, entro, a ver, porque si hay gente, es que de repente es alguien que conozco, como no lo sigo, me llega al otro lado. Ajá. Entonces ahí sí respondo. O sea, tienes la bandeja principal y la bandeja general. No, o sea, tengo la normal, mi bandeja, y la otra, las solicitudes. A veces hay solicitudes de gente que sí conozco. Ajá. Y entonces ahí entro, pa, y sí respondo. Pero tú lees cada cosa y me imagino que a ti también te pasará. ¿A mí? O sea, lees un montón de, claro. Lees un montón de cosas que te dicen, que te mandan fotos. ¿A ti también te pasa? ¿Que te hablen gay? Ajá. Sí. ¿Algo normal? Que te mandan fotos. No, que te hablen, no. Se supone que... Que te escriben, que te... Que te hablan no tiene nada de raro. Te hacen propuestas, te mandan hasta fotos. No te dicen nada y manda fotos, 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 mirá. ¿Ah, sí? Bueno, pero esa es la manera contemporánea de coquetear, ¿no? Sí, pero aparte, o sea, yo tengo un montón, amigos gays, un montón. Y para suerte mía, de repente todos son respetuosos, o sea, te molestan. No te metes la mano, nada. Te pulsean como que... ¿Qué significa son respetuosos? O sea, que no son escandalosos, que no vienen y te tocan, o sea, así nomás. Ya. O sea, son tranquilos. Todos saben. Ajá, chicos gays tranquilos. Exacto. ¿Existen? Sí, me imagino. Sí, sí, claro. Pero tú has respondido que sí a la pregunta. Es que yo siento que sí. Si tus amigos no te faltan al respeto, etcétera. Pero, o sea, entre broma y broma, lanzan una broma como pulseando, para ir, sí, ¿no? Dirán, no, de repente me ligan. Ajá. Digan, no, no hay forma. No hay forma. No. Hola, juegas. Todos dicen lo mismo. No hay forma, no hay forma. Bien, has terminado el primer nivel. Has respondido seis preguntas con la verdad. Has ganado mil soles. ¿Puedes retirarte con mil soles? ¿O puedes responderme cinco preguntas más por cinco mil soles? ¿Qué decides? ¿Qué decides? Seguiremos, bueno. ¿Seguimos? Seguimos. Seguimos entonces pregunta siete. ¿Quisiste pescar a la chama en el mar? Fabio levantó la mirada rápidamente. Yo ya la sé, ¿ya? Sí. La respuesta es... ¿Verdad? Fabio, ¿sabías esta historia? Sí, sí la sabía. Sí la sabía. Cuéntame la versión que tú tienes. Bueno, lo primero de todo, esa pregunta está mal hecha. No es si ella quiso pescar a la chama. ¿Te la pescaste y te la comiste? ¿Sí o no? ¡Oh, su! Eso es lo que yo quiero saber. Porque se va a querer escapar con la pregunta. Fabio, tú no quieres venir como redactor de preguntas acá al valor de la verdad. ¿Qué? ¿La pregunta está mal hecha? Claro, estoy de acuerdo. Vamos a verla escribir como tú lo has dicho. Por favor. Díctamela. Y yo la digo. ¿Te pescaste a la chama en el mar y te la comiste? Ajá. Pregunta 7. ¿Te pescaste a la chama en el mar y te la comiste? Correcto. Hermanos, lo que hay. Gracias, Fabio. De nada, de verdad. Ok, ya dijo sí. No, no, pero quiero que lo diga. Ah, ¿quiere que lo diga de nuevo? Sí, sí, sí. Ok, voy a responder la mía. ¿No lo vas a decir? Ah, no lo vas a decir. Parece que está un poco celofán, ¿no? Sí, está un poco celofánico. No, no, no. Mientras, mira, mientras la chama esté feliz, yo estoy contento. ¿Ah, sí? Sí. Está romántico. ¿Eh? Está romántico. ¿Romántico? No. Oye, pero si nos ponemos a hacer las cuentas de cuántos, digamos, amores han compartido, no acabamos nunca, ¿no? No digo nada. Digo. No sé yo, su... ¿No sabes? Su historial, no sé. No sé mucho. No, 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 no hablemos de mi historial. Responda la pregunta. Lo que pasa es que, a ver, Lima es pequeño, ¿no? Y el mundo es un pañuelo, tú sabes. Se ha puesto colorado, Fabio. Está celoso. Estaba con un poco de licipela, pero ahora se le ha recrudecido el rojo de la piel. Pero no sé por qué le cuesta tanto responder a la pregunta. No, pero es que no la va a volver a responder, pues. Ok, cuéntame la versión apta para todos de tu encuentro con la chama. Yo voy a contar las cosas como son. A ver. A ver. Yo la chama la conozco tiempo. Años. Pero. Años. Sí, años, puede ser años. Llega un momento en que nos proponen grabar unos programas piloto en Máncora, en Michaito. Ok. Llevan a la chama, fue Gino Pesaresi, fue Samantha Batallano. Fuimos como seis personas, siete personas. Un programa de verano. Era como un reality así del día a día, de un grupo de amigos que se encontraban allá. Algo chévere. Entonces nos tocó una escena en un yate. Me acuerdo. En la tarde en un yate. Pasamos el yate, tomamos un poco, regresamos. Y en la noche era una escena de una fiesta. Con tragos, jajajito. Entonces comenzamos a tomar. Terminamos de grabar y dijo, ya chicos, mira, nos vamos a quedar un rato acá tomando. Ya, quédense si quieren. Tomamos, tomamos, mandamos a comprar más tragos porque éramos varios. Todos los de producción y todo. Tomando, tomando. Yo con la chama nunca he tenido absolutamente nada. Siempre se está riendo de todo. Pero espérate un rato. Está celoso, tranquilo. Yo sé. Entonces tomando, tomando. Nunca había tenido un acercamiento con ella, ni una broma, ni nada. ¿Qué tomaba? Cero. Estábamos tomando, ella estaba tomando champán y yo estaba tomando pisco. ¿Puro? Con Everett, me parece. Ya, con Ginger Ale. Con Ginger Ale. Tomando, tomando, tomando. Y agarra y llegan como a las 5 de la mañana. Y yo, mira, estaba cansado. Entonces agarra y la chama me dice, oye Diego, escúchame. Tú nunca te has metido a las 5 de la mañana al mar. Y yo le digo, chama al mar, a las 5 de la mañana. No, nunca. ¿Qué quieres decir? Yo la miré y dije, uj, ya está. Yo dije, te lo juro. Y dije, ya. Pero el mar es bien frío, ¿no? Más frío que Fabio. Más frío que Fabio. Más frío que Fabio. Entonces. Entonces le dije, ah, chamita, dale, vamos. Y nos fuimos al mar. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Para esto nos metimos con ropa. Estaba con su ropa, estaba con un short, un polo, pa, nos metimos. Entonces estábamos uno al lado del otro. Y el agua estaba fría. Y la sola venía cada vez más fuerte. Entonces llega un momento en que nos empezamos a juntar un poco. Por frío. Por frío. Claro. O por el movimiento de las olas. Claro, por el vaivén de las olas. Entonces, yo, la chama dijo algo. De que si Diego hubiera intentado algo, de repente sí hubiera pasado algo. Y eso está en mi cabeza. Eso lo dijo ¿cuándo? Cuando vino acá. Entonces yo estaba en una vaina de que... ¿Sí o no? Yo soy bien... Bien intímido. Bien indeciso. ¿Es tímido? ¿En serio? Que no, Beto. Que este hombre se está burlando de todo el mundo. Es mentira. A ver qué persona a las 5 de la mañana se mete con una chica que es guapa en el mar. A las 5 de la mañana solos en el mar. Y no se le ocurre nada. ¿Qué estaban? Con calor y se querían refrescar. No me lo creo. ¿Que eso es mentira? ¿Que eso es mentira? Cualquier persona que se mete a esa hora con una chica es porque se la quiere comer. Diego Chávez ha venido acá a mentirme descarada. Beto, los celos le están haciendo. Se está riendo de ti y de todo el mundo. Los celos están... No son celos. A mí me gusta que digan las cosas como son. Aquí venimos a decir la verdad. ¿La chama qué te ha contado? Aquí te importa a ti lo que me ha dicho la chama. No, 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 no. Yo no te puedo decir. Si lo estoy diciendo es por algo, ¿eh? Ok. Tienes una oportunidad de decirnos la verdad. Entonces, escúchame. Entonces llega un momento en que ya estábamos más cerca. Y yo estaba como que... ¿Como que qué? ¿Me acerco o no me acerco? Porque ya se ponía... O sea, estábamos acá y ya se ponía para acá. Y como el mar viene para acá, y dije, uy, de repente sí. Dije, no, de repente no. Y en esa vena que estoy así, pap, más huevo, llega el de producción. Digo, mira, que es tarde, que la sola está subiendo la marea. No, mejor salga. Y la miro a la chama y se voltea. Se voltea hacia el mar. Seguimos un rato y le digo, ahorita salgo. Nos volvieron a llamar y tuvimos que salir del mar. La chama se fue a cambiar. Yo me fui a cambiar y bajamos otra vez a la... a la reunión donde estaban todos los chicos, todos los de la producción. Chavarri, ¿te puedo preguntar algo? Por favor. Y por favor, que seas sincero. Si te metes en el mar y al final dices que no pasó nada, que estaban dándose calor, que hacía frío, en verdad te la quería... No sé. Lo pensé. Con buenas palabras, ¿cómo lo dirías tú? ¿Qué pensaste? Si tú querías hacer eso con la chama y la chama en verdad también quería hacerlo y no se pudo... Y no se pudo. Después al tiempo te dijo qué pena que no lo intentaste. ¿Me vas a decir que después no lo intentaste cuando te dijo eso? No, porque ya tú te ibas a poner peor, mi hermano. ¿Yo? ¿Por qué me iba a poner peor? Me da igual. Ni que yo fuera su novio. O sea, tuviste el valor de la chama. Ella dijo que si tú lo hubieras intentado... Él se refiere a que si después de haber escuchado eso no lo he intentado. Serías un imbécil, ¿no? Sería un imbécil. Y él no es ningún imbécil. Es que soy un imbécil porque no lo he intentado hasta ahorita. No. No me lo creo. ¿Qué hacemos? Mándalo para su casa. Bueno, aquí yo creo que la teoría de Fabio tiene sentido. Es buena, pero es que soy un... Lo pone así, soy un imbécil. Y tu versión es un poco floja. Es que vamos a ver, Beto, yo estoy con una chica bañándome que me gusta y no lo intento porque a lo mejor tenía miedo ese día de que a lo mejor ella me rechace o algo y me voy a mi casa y ella se va a su casa y después me llama y me dice qué pena que no lo intentaste. Si no lo intento en ese momento, yo cojo la llave y tiro allá para su casa. En ese momento, si la chica me gusta. Pero además... Porque tú eres así, yo no soy así. Eso de que... Ya, claro. Eso de que viene el asistente de producción y dijo ya chicos, hablan del agua y se acabó todo porque vino el chico de producción. No, nos quedamos un rato más y después no volvieron a llamar porque nos quedamos más rato. Era peligroso que todavía hemos tomado. ¿Cuántos accidentes hay? Las olas, la marea. No se ve nada. Estaba oscuro, no se veía nada. De acá para tres metros no se veía nada. ¿Y tú para qué querías ver algo? No, me refiero a que ellos lo de producción no podían ver si nos pasaba algo. Ajá. O si estábamos bien. Ahora, ¿cabe la posibilidad, señor Agostini, de que las bajas temperaturas del mar a esa hora le hayan jugado en contra? No. No hay temperatura que pueda con el cuerpo humano en ese momento. A mí me ha pasado en Canarias. Me he metido... Pero el mar de Canarias no es el mar de aquí, pues. En invierno es frío, es atlántico también, en invierno. Me he metido y no me ha pasado la mentira que está diciendo Chávar. Bueno, no digo más nada. Continuamos. Pregunta 8. Diego, ¿besaste a Lucía Oxenfort? Joder. ¿Tienes algo para los demás? ¡Qué chiquito, ¿no? Sí. La respuesta es... ¿Qué clase de beso fue? Pregunto porque en las imágenes se veía que alguien se agachaba. No, ¿cómo va a ser? Beso, un beso. ¿Por eso? ¿Qué clase de beso? No, lo normal. No sé a cuál te refieres tú. Hay muchas clases de beso, ¿no es cierto, Fabio? Sí. A ver, ¿qué tipos de besos conoces? Hombre, besos apasionados. Besos francés. Besos francés. Hay muchos tipos de besos, sí. ¿O qué colores de besos conoces? Te fuiste lejos. Beso negro. Es que... La mayoría de veces que yo he visto a Lucía ha sido en la casa de Pablo. Y es que ella había venido a viaje y siempre nos íbamos a tomar en la casa de Pablo. ¿Esa amiga tuya? Antes que amiga de Diego. Ya conociste por Diego. ¿Y por qué era en la casa de Pablo? Porque a veces no queríamos salir a la hijotecas. Ni a la casa de tu papá. Ni a la casa de mi papá. O sea, de la casa de Pablo yo me iba a la casa de mi papá. Ya. Entonces han salido frecuentemente. Sí, claro. O sea, cada vez que ella venía yo sí la veía. O sea, compartíamos con ellos, con todos mis amigos. Conocen a todos mis amigos. Ya. Y nos quedamos... ¿Ella vive fuera? ¿Por qué dices cada vez que venía? Ella vive en Argentina. Ya. Que yo sepa, está allá. Sí, claro. Bueno, su papá es argentino, ¿no? Está allá estudiando y todo, pero viene... Venía de vacaciones. Y cuando venía aprovechábamos en salir. Sí hemos salido. Creo que esas imágenes fueron... Nos fuimos a una discoteca, ¿no? ¿No? Y ahí creo que nos íbamos a tu casa. Es que siempre ha sido... Sí. Y nos quedamos hasta tarde. Lucía aguanta, pues, brava. ¿Ah, sí? Sí. Me imagino que también por disfrutar sus días aquí, ¿no? Claro. Cuando venía. De ver a sus amigos o sus amigas. Es una chica muy guapa, además. Sí, linda. Bonita. Pero tampoco pasó nada. No, con Lucía sí tengo mi historia, pues hemos salido cada vez que ha venido. Cuéntame, pues, algo. Pero es que quieres que te cuente. Me da vergüenza hablar esas cosas. O sea, ¿has estado catalogando a las chicas como amigas con derechos o con beneficios, choques y fugas? Lucía, ¿qué vendría a ser? Es que no sé por qué las catalogan así. O sea, yo puedo tener una amiga. Bueno, catalógalo de otra manera. No importa. Es que yo puedo tener una amiga que cuando la veo, si no van a estar juntos a los dos, nos vamos a quedar juntos. Y si no, no. Me voy a mi casa y ella sea a su casa. O sea, con Lucía de repente me podía quedar con ella como de repente no. O sea, no tenía siempre que quedarme con ella o estar con ella siempre. No, siempre no, pero alguna vez sí. Sí. Normal. O sea, si la ola la pasábamos bien. Es más, yo iba a ir a Argentina a verla. Joder. O sea, nos íbamos súper chévere. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no fuiste? Porque de ahí ella se regresó. De ahí yo creo que empecé a salir con alguien, dejamos de hablar, perdimos contacto. Ya no se puede, pues, vete. Cuando empiezas a salir con alguien... A ver, Fabio. ¿Qué quieres decir? No, no, es que... Yo a lo mejor digo las cosas muy fuertes y... Cuando tú empiezas a salir con alguien, ya tienes que ir dejando tus amiguitas. ¿No? Muy bien. Es un caballero, pibe. Mira, Calicho, entre todos los tatuajes que me hace, como 10 horas tatuándome. Él sabe todas mis historias. Te tuvo que gustar... Y sabe que yo no estoy mintiendo. ¿Te tuvo que gustar mucho para pensar ir a Argentina a visitarla? No he llamado bien, claro. ¿Eh? Hombre. Sí, me gustaba. Me imagino que se llevaban bien. Me gustaba, claro. Sí, ya veo. ¿O era por Argentina? No, yo sí iba a ir a por ahí. A mí no me importaba Argentina. ¿No te importa? ¿Pero no fuiste? A verla, a visitarla, no, porque de ahí al tiempo empecé a salir con alguien. Entonces ya también... ¿Con quién? Con alguien. Y de ahí es muy difícil. Para ubicarnos en el tiempo, pues, más o menos, ¿en qué época es? No, X, X, no es conocida. No es conocida. Entonces yo no le iba a decir, mira, me voy a Argentina. ¿Y para qué te vas? A ver, bocayuno. Y si yo estoy solo y Lucía está allá, yo obviamente puedo subir historias, fotos con ella. Sí, claro. Estoy solo. Pero si estoy saliendo con alguien, ¿cómo voy a subir esa foto? Bueno, pero también puedes hacer algo sin subir historias, ¿no? No tiene que estar toda tu vida en Instagram. Sí, pero obviamente, pues, si comparto, si estoy allá con Lucía, tengo que compartir. Y si me dice, ponte, vamos a tomar una foto acá, yo no le voy a decir. Le digo, no, mira, porque no se puede. O sea, tú si estás con novia, no puedes viajar con amigos o algo y conocer el mundo. ¿Con amigos? Pregunto. ¿Con amigos? Sí, o solo. ¿Con amigas no? No, bueno. ¿Yo no? Pero tú dices que vas a visitar Argentina, un país nuevo. Yo me fui a Brasil cuando tenía relación, me fui con un amigo. ¿Me conocí a Brasil? ¿Qué? Ah, difícil, complicado. Bueno. ¿Por qué es complicado? No sé. ¿Tú viajaste tranquilo? ¿Yo? Sí. ¿A Brasil? No. ¿Te ves lo que pasa? Es que a mí me entusiasma mucho cuando voy a un país a conocer. ¿De qué estás hablando, Fabio? Me parece que solamente ustedes se entienden. No sé de qué están hablando. Mejor así, mejor así. A ver. No, pues difícil. Parece que Fabio sabe algo que nosotros no sabemos. No, no sé. Y tú sabes algo de Brasil que nosotros no sabemos. No, no, no. Entonces ustedes hacen bromas entre ustedes, se ríen ustedes y el resto del público se queda en la calle. Él dice, tú si tienes pareja, ¿acaso no puedes viajar con tus amigos, con tus amigas? Sí, escuché. Yo digo un poco difícil porque, no sé, puede haber celos, puede haber peleantes. Yo prefiero evitar, pero este sí se va nomás. Sí. Y de ahí las engaña a todas y listo, y él no le interesa. ¿Ah, qué engaño? ¿Qué habla yo? ¿Ah, sí? Yo no he engañado a nadie. Yo me fui con un amigo a conocer Brasil. ¿En Brasil? ¿No hiciste nada? ¿En Brasil? Conocer. Fuimos a un montón de playas, hicimos tour, un montón de cosas. Después, cuando peleé y estuve soltero, sí, fui a Brasil y hice un destrozo. Pero la otra vez, no, yo fui con un amigo y fuimos a conocer un montón de playas. Y te portaste bien. Sí, sí, sí. Y yo sí te tengo que creer eso, te portaste bien. Ahí sí yo te tengo que creer. A ver, ¿quién está sentado el señor rojo? Eres tú, no yo. Yo te tengo que creer. Si quieres, sí. Fabio. Está subiendo la temperatura aquí. Pregunta 9. ¿Te insultó Carloncho porque estaba celoso de ti? Sí. La respuesta es... La respuesta es... ¿Es verdad que Carloncho te dijo que tú no sabías quién era Mario Vargas Llosa? Lo que pasa es que... ¿Te dijo eso o no? Sí, me dijo que agarre mis libros. ¿Y tú crees que Mario Vargas Llosa sabe quién es Diego Chavarri? Entonces están parches. Están muy iguales. Entonces, lo que él quería hacer en un momento porque a mí me me molestaban, me vinculaban con Rosángela era hacerme quedar mal. Entonces, me lanzó una una serie de insultos y todo. Y obviamente a mí Carloncho ni me suma ni me resta. ¿Pero con ocasión de qué? ¿En un programa? ¿En un programa? En un programa, sí. Que él dijo lo del libro, de ahí lo de... Lo que... Sacó hasta lo de la pichicata, supuestamente. Yo agarré y le dije, mira, mi hermano. ¿Te dijo que eras un pollo inflado? Sí. Si tú tanto dices que soy esa... Mira, tú la verdad que deberías comer bien e ir al gimnasio para ver si de repente tienes algún cambio. Porque la ignorancia es... Yo puedo ignorar muchos temas, pero tú también. Si no entrenas y no sabes de repente tus comidas bien, tú también ignoras eso. Entonces, tú no me puedes insultar a mí sobre algo que no sabes. Ahora, por último, le digo, el tema, ese tema no es... No es solo que... Ponte, la gente que se pone algo, se mete a... No es simplemente ya me pongo y me tiro a la cama. O sea, igual, entrenas, duermes, comes bien y todo. Si así fuera el caso, le digo. Ajá. O sea, trató de irse por ese lado. Y después lo de los libros, que es tanta vaina, que me comparó con ciertas personas. Yo no entendía por qué. Porque yo con Rosángela no tenía nada. Pero supongo que él pensaba que sí, ¿no? Me imagino que sí. Esa era la razón de los... Nos vinculaban, nos molestaban, pero Rosángela, nada, o sea, sí nos... nos emparejaban, pero no... Pero nada, siempre mi amiga ha ido a verme a la clínica también a visitar. La primera persona que fue, fue ella. Y yo la quiero bastante. Pero nunca le coqueteas hermosas flores. Pero como el programa se iba por ese lado de Diego con Rosángela, y a mí me invitaban a su programa en la tarde, me imaginaba que le habrá molestado y se empezó a lanzarme los insultos y yo dije, este está loca. Yo le respondí. ¿Por qué la gente usa el tema de los anabólicos o la pichicata, o la pichicata, como quiera decirse, como una manera de bajonear al rival? O sea, ¿es algo prohibido, es algo indigno? Yo no sé, acá lo ven como que... Para empezar, yo aclaré que yo nunca me había puesto esa vaina. Ya, pero si te lo hubieras puesto, ¿qué? No tiene nada de malo. O sea, hay gente que lo hace, no sé, todos los que tú ves que compiten, porque obviamente es su trabajo, lo usan. Pero ahora, como yo te digo, no sé, que no sé por qué ponen ese tema a ese nivel de como si fuera algo como que... Siempre para restarte a punto. Pero nadie admite que lo usan, ¿no? Sí, admiten que lo usan. Claro, es que yo no veo por qué negarlo. O sea, si lo uso, sí, pero escúchame, aguántate ahí. No es solo usarlo. Yo duermo bien, yo como bien, yo me saco el ancho en la gimnasio porque si no tuviera los resultados. Ahora, yo le podría decir a Carlos Ancho, o sea, tú me estás apuntando o hablando de supuestamente esas cosas. Te doy dos meses, métete lo mismo a ver si estás igual o tres meses. Es que no va porque no es su ritmo de vida. Él no se para temprano a entrenar, no se para a preparar su desayuno como de repente Fabio, que este es más loco que todo. Se prepara a seis de la mañana y tiene 20 comidas al día y entrena tres horas porque le gusta su ritmo de vida. Es disciplina. Es disciplina. No bebo. ¿Tú crees que una persona echa en mano de este tipo de recursos es algo que lo debe avergonzar, que hay que ocultar, que hay que mantener en secreto? De que Carloncho, cuando empezaba a molestarme a mí porque estaba celoso de Rosángela, a mí siempre me tiraba por el tema no, pichicateado. ¿Por qué estaba haciendo que Rosángela? Porque estaba celoso de que a mí me molesten con Rosángela. Entonces, él se refiere a que siempre el tema apuntar es no, que si tú estás pichicateado y tanta baña. Envidia, envidia. Celoso. Ya, pero pregunto, ¿es algo que hay que mantener en secreto? Hombre, hay gente que no le gusta comentarlo, ¿no? Porque saben que cuando lo comentan luego están todos los envidiosos hablando del tema y se piensan que ese hombre está así porque se pincha. Y no es así, ese hombre está así porque tiene buena genética, porque lleva años entrenando, porque es disciplinado y es toda una etapa, ¿sabes? Pero bueno, son cosas que no pueden hacer otras. Pero pincharse también ayuda, ¿no? Ayuda a coger peso más o menos. A crecer un poco. Sí, sí, ayuda. Pero yo tengo muchos amigos que en su momento decían, ah, yo si me pincho me pongo así. Se han pinchado y se han llevado un disgusto porque no se han puesto como han querido. ¿Se han llevado un qué? Un disgusto. Ah, un disgusto. O sea, han visto que no es magia. No, claro. Ahora, las historias que se creaban alrededor de Diego y Rosángela ¿eran ciertas? ¿Qué si tuvo un choque y fuga con Rosángela? O dos. El otro, ¿no te han preguntado eso? A ver, si tuvo un choque y fuga con Rosángela me parece que Chavarri tiene muy mal gusto. Qué poco caballero. Así es, un patán. Sí, pregúntale a Rosángela a ver cómo habla de mí. No, no, no. O sea, simplemente fue por eso. O sea, a Rosángela no te quiere, ¿no? No. Pero igual no pasa nada, a mí me hace gracia. No importa. Es más, le mando un saludito desde aquí. Rosángela. Pero no, siempre Carloncho se iba por ese lado. Siempre. Y como dice Fabio, o sea, no es magia. Por ejemplo, yo le digo a Carloncho ponte algo y no, no, no sé, pues que no va con su ritmo de vida de repente. Yo no veo que él sea una persona que de repente pueda entrenar, que pueda comer bien. No lo veo, de repente sí. Bueno, así como él no tiene que decirte que leas un libro o diez libros, tampoco tú tienes que decirle que entrene o no. Cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? No sé por qué siempre me tiraba por ese lado, pero bueno, por último, y si yo probé algo, ¿cuál es el problema? Eso también, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? No sé por qué el recurso, no, si tú estás pichiqueteado. Bueno, ¿y qué te molesta? ¿Te joder? Pichiquete tú también, entonces. A ver si te resulta. Muchos se pichiquetean, lo ves y no lo pareces. Unos cuerpos desastrosos. Pero porque hacen las cosas mal, no tienen genética, no saben lo que es comer, levantarse y hacer todo bien. Y este no sale, yo salgo todos los fines de semana. Yo no puedo, yo no, no me va a hacer bien. Claro. Me va a matar el hígado. ¿Tú puedes reconocer cuando una persona se pichiquetea mal, digamos? O sea, cuando, cuando ha creído que esa es la solución y no le ha resultado y se ha llevado un disgusto, como tú dijiste. O sea, verlo y decir este se ha pinchado y sí, suele pasar muchas veces. ¿Cómo se reconoce? Efecto rebote o antes lo veías que era flaquito y de repente lo ve corto, medio deforme, con grano, no sé, con ginecomastia. Explícale a la gente lo que es ginecomastia. Ginecomastia es cuando te crecen las tetas, hay unas glándulas mamarias que son de las mujeres porque nosotros también las tenemos, pero bueno, cuando usas anabólicos, los anabólicos tienen estrógenos y los estrógenos hacen que te crezcan las glándulas mamarias y son un efecto rebote de los anabólicos y yo he visto gente flaca y gorda con ginecomastia. O sea, chicos que creen que se van a poner las mismas setas y acaban tetones. Sí, si haces las cosas mal y no tomas protectores, sí. ¿Protectores? Sí. ¿Qué son los protectores? Hay unas pastillas que hacen el efecto contrario a que el estrógeno no te afecte, corta todo eso. Es un chambón. Ah, pero además el estrógeno te puede producir un desbalance hormonal que puede tener varias, consecuencias. Te puede bajar el líbido. Para todas esas personas también que muchas veces dicen, ah, ese tío se pincha y debe tener pito chico. No, no tiene pito chico. Hay gente que a lo mejor le baja el líbido y luego tiene problemas sexuales. No es que no tenga el pico chico, que no se le para. Exacto, lo que estoy diciendo, que luego se le baja el líbido y al bajarse el líbido no tiene ese deseo sexual que tenía antes, ¿no? Como por ejemplo, yo me levanto por la mañana y me levanto con ganas, a gusto. Hay gente que es diferente, toma anabólicos y se levanta como un tractor al día siguiente. A otros le hace mal. ¿Como un tractor? Ajá. O sea, le pones una peluca a esto y te lo quiere reventar. Por así decirlo. Hemos entendido. Pregunta 10. Diego, tuviste una cita a ciegas con una iraní. Sí. La respuesta es... Verdad. Vaya, se ríe. Qué curioso, una iraní. Te fuiste a jugar a Irán. Yo me fui a jugar a Irán. Vaya país. Ahorita está... No, pero ahorita y en cualquier época de vivir ahí... Cuando yo fui, o sea, la ciudad donde yo estaba era demasiado tranquila. Demasiado tranquila. Yo me fui, me acuerdo que estaba al norte del país cerca a Turquía. Era súper distinto. O sea, yo me encontré con otra realidad. ¿Cómo se llamaba tu club? Gostarech. ¿Te pagaba mucho? Sí. Digo, para que valga la pena irse a vivir allá a un país tan diferente. Yo iba por la plata, aparte de que era mi trabajo. Pero tenía que ver el tema económico también, como todos, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales problemas que tuviste para adaptarte a esa sociedad? El tema social o de repente de sus creencias, de sus religiones, de su religión, perdón. Yo no podía salir a la calle en short, los hombres no podían por su religión. me agarró la época del Ramadán, que es como decir, Semana Santa acá nosotros, la mayoría solo come pescado, ¿verdad? Como por respeto. Entonces, hay una época allá que se llama el Ramadán, si no me equivoco, es un mes, en el cual tú no puedes comer ni tomar nada de seis a cuatro de la tarde. De cuatro de la mañana a seis de la tarde. Ellos no comen ni toman agua. Entonces, a mí me iba a chocar un montón. ¿Y siquiera agua? Nada. Yo por mi religión, yo no tenía que respetar la suya. Pero tampoco era que yo me iba a la calle y me comía un sándwich caminando, caminando. No, la policía me agarraba y me llevaba. Entonces, tenía que comprar mis cosas o pedir en el hotel donde yo estaba y comerlo en mi habitación. Es una creencia, es un delito si lo haces. Claro, eso sí, porque estás en el Ramadán. O sea, la policía es bien drástica. O sea, tú sales con short de la calle y te pueden llevar. Te pueden meter preso unos días. O sea, son así, demasiado. ¿Y cómo es la situación cuando quieres coquetear con una chica? Es demasiado difícil. Las mujeres están tapadas, tienen una casaca o un abrigo que les tapa las nalgas para que los hombres no la vean. ¿La cara también? Sí, o sea, tú le ves el rostro entero. Le ves el rostro y algunas se tapan más que otras, ¿no? Habían las mayores si se tapaban todas, parecían ninjas. Las chiquitas. Solo vi los ojos, las mayores, pero de ahí a... como que se va a perder un poco, pero siempre tapadas. Siempre tienen que ser abajo las nalgas los que se pongan. ¿Y tú...? Y súper diferente. ¿Tu vida nocturna salvaje se acabó? No podías hablar de una mujer, no vendían alcohol, no habían discotecas. ¡Mierda, hija! Con razón se vino. ¿A dónde me han traído? ¿Cuánto duraste? Duré 11 meses. Ah, pero bastante. Sí, pero... Supongo que encontraste las maneras de escaparte de las normas. ¿Se iba a Turquía, que estaba cerca? No, no, fui nunca a Turquía. Yo me hice amigo... Debiste ir, es lindo. Yo me hice amigo en el... Yo vivía en un hotel del dueño del equipo que tenía una aerolínea. Y había hecho un hotel para sus pilotos y sus tripulantes. Exacto. Ok. Entonces yo tenía un departamento ahí y abajo había chef, había todo, todas las comodidades. Entonces yo me hice amigo del que limpiaba los cuartos. Pa, ja, ja, sí, ja, ja, jiji. Pa, yo veía mis cosas. Diciendo, no. Pum, pum, no. Pa, al final mi amigo Razul se llamaba. Pa, ja, ja, jiji. Y un día él estaba limpiando y yo cierro la puerta. Me miró así asustado. Dije, papi, escúchame, le dije. ¿Papi le dijiste? Es un decir. Escúchame, tengo... ¿Cómo se dice, papi? ¿Qué hablan ahí? Árabe, iraní, ¿qué se habla? No, ahí inglés, le decían inglés. Ah, ya. Entonces a Arre le digo, escúchame, tengo un problema. ¿Qué pasa? Le digo, papi, tengo cuatro meses acá. ¿Cuatro? Y tú sabes que allá es diferente, le digo. No, sí, sí, distinto. Papi, escúchame. ¿Es diferente qué? Todo, le dije todo. Allá yo salía, yo con mis amigos, me iba a una discoteca, me tomaba algo. Y me dice, sí, sí, yo sé qué tanta vaina acá. ¿Qué pasó? Necesito que me consigas una botella de whisky. Pensé que le ibas a preguntar por una chica. No. Yo necesitaba la botella de whisky. O sea, la necesidad de whisky era mayor que la necesidad de una mujer. Sí. ¿Tus prioridades son así? Escúchame, eso fue el cuarto mes. Se quedó contándole el cuarto mes. Pero cuatro meses son cuatro meses, ¿no? Todavía no he tocado el tema de las mujeres. Ok. Manuel. Entonces me dice, Diego, tú sabes que acá es súper difícil, la policía, todo, entra ahí de contrabando, una vaina bien... Olvídate, miss. Le digo, papi, consigue, me le digo. Pague por un whisky más malo, pague como 100 dólares la botella. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, para hablar con mis amigos, con mi familia, tenía que quedarme hasta las 5 de la mañana ya. 5, 6. Y yo entrenaba a las 7, 8 de la mañana. Entonces, yo había días que estaba demasiado cansado. Pero si quería hablar con mi familia, con mis amigos, tenía que hacerlo. Mis días libres, no había discoteca. ¿Qué hacía? Mi laptop, videollamada, pa, ja, ja, un vaso de whisky, hielito, papa, aburrido, me iba a dormir. No podía hacer nada. No había nada que hacer. Nos daban dos días libres. No podía irme a ningún lado. No iba a ir a Turquía a mediodía. Acá no me alcanzaba el tiempo. Era un día de ida, un día de regreso. La pregunta, si mal no recuerdo, decía, si tuviste una cita ciegas con una iraní, ¿cuándo vamos a llegar a la iraní? Entonces, cuando yo llego, en la primera semana, de entrenamiento, conozco a la gente, todo. Y ahí iba más o menos una semana. Iba una semana allá. Y un día, nos vamos a comer, yo me regreso en el carro con el arquero. Me acuerdo que era el arquero. Y me comienza a preguntar, ¿y tú estás acá solo? Sí, que no, que mi familia está allá, que sí. ¿Y cómo haces? Me dice. Le digo, papi, no conozco a nadie. Le digo, ¿qué? Papi, tienes una semana, me dice. Claro, que boncito, va a tanta paz. Le digo, ¿qué? Pues ni ver nada. Tranquilo, me dice. Yo tenía un celular allá. Apunte este número. Dije, ¿estás loco? no. Apunte el número, se llama Daria. Llámala, ya le dije. ¿Cómo se llama? Daria. Daria. Llámala, ya le dije, me dijo. Ya le dijiste que tú llámala nomás, tranquilo. Ah, ya, ok. Pasaron los días, pasó uno o dos días, estaba aburrido en mi cama, en el celular. Estabas como loco. Me acordé, ya estaba como loco. Estaba con la lechuga, pero... Parándose el dano. Olvídate. Y entonces estaba viendo el celular y dije, ¿está la llamo o no la llamo? ¿Quién será? Y si está, no sé quién es. Le escribí, le mando un mensaje. Daria, mira, ¿cómo estás? Soy Diego, amigo de Mosen, del arquero. Hola, ¿cómo estás? Y comenzamos a chatear, 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 chatear. Y ahí a los dos días, coincido con un, una para en el entrenamiento que tenía libre dos días yo. Entonces le digo, mira, el viernes tengo libre, le digo, vente a mi casa, me dice, te voy a preparar algo, ¿qué quieres comer? Váme, ya pastas quiero, váme, hice unas pastas, vá, vá. Voy a su departamento, conversando, y ahí en el departamento ellas sí están vestidas normal, o sea, no tienen que estar tapadas, en la calle sí, en su casa, como cualquier persona. Ahí estaba con dos amigas, comimos, tomamos el vino, vino, champán, no me acuerdo, las amigas, una se fue, baila, había música, y se fue la otra. Yo me quedé conversando con ella, conversando un ratazo, que sí, que me enseñaban la foto de su familia, de la casa que tenía, donde ella vivía, ella se había ido a estudiar, era doctora, y estaba ahí trabajando. Y entre eso, que conversábamos, nos tomábamos, Agarri me hizo, y mira, eran como las 12 de la noche, y me dice, es tarde. Le digo, sí, ahorita en un ratito me voy. Y me dice, oye, mira, si quieres te puedes quedar. Y yo, Agarri, dije, me puedo quedar, y dije, acá es. Y me dice, pero hay un problema. Y dije, uy, estará casada, no sé, qué me dirá. Y me dice, el único problema que tengo, o que hay, es que hay una sola habitación, y tengo una sola cama. Y yo dije, uy, dije, bingo. Y Agarri le dije, no, cómo va a quedar, si hay un problema, es porque te incomoda. No, yo le digo por ti, me dice, si te quieres quedar, te quedas. Si no, ya tú ve. Agarri le dije, vamos a quedar. Es que va a ser bebé, te sacrificas. Vamos a quedar. Y me acuerdo que me quedé. La habré visto unas 30 veces. ¿En cuánto tiempo? En dos meses. Iba casi todos los días a su casa. Casi todo. Bueno, pero ella es una relación, ¿no? A la única persona que vi a ella fue, allá fue a ella. Bueno. Te dice, podría decir, pero me salvó. Te salvó la vida. Me salvó. Guau. Es que hay muy cómodo. O sea, que nunca ha sido tan fiel en la vida. No. Con ella no necesitaba otra mujer. Claro, porque no había. Era muy difícil esto. Muy difícil, porque acá mayormente vas a un plan en una discoteca y le puede gustar a alguien, te puede gustar a alguien y jajají, y de repente puede pasar algo. Son muy cerradas también, ¿no? Pero allá, tú las mirabas así a los ojos y ellas se volteaban así y se empezaban a hacer sus cosas. Ni siquiera era un sagiro de una sonrisa, nada. Te miraban así y pum, se volteaban a hacer sus cosas. O sea, era... O sea, difícil. ¿Es cierto que el entrenador les pegaba? Yo sí vi, sí vi un par de veces que estaba ahí, que nos estaba yendo mal, estábamos perdiendo 1-0 creo, pero era muy... No sé si decirlo recto o muy... abusivo, no sé, entraba al camerín, gritaba, yo no entendía nada. Yo no entendía nada. Yo estaba ahí cambiándome, arreglándome, pero sí, sí hubo un momento en que le tiró una cachetada a uno de ellos y el jugador solo atinó a bajar la cabeza. Ah, eso sí. Iba gritando a uno y a uno la cachetada, al otro le jaló el cabello. Y hija, no, este llega para mí, me hace algo y yo le respondo. O sea, no, es que no tienen por qué tocarme. O sea, algo le tengo que decir o algo, no, tampoco le puedo pegar. Pero, no, 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 conmigo nunca. Pero sí, sí he visto. Era demasiado drástico el trato y los jugadores solo atinaban a bajar la cabeza. No sé si por respeto o qué, porque me imagino también van a decir cómo lo va a responder el entrenador. es que respetan mucho. Cuando es un rango mayor al tuyo, respetan demasiado. Pregunta 11. ¿Ganabas 25 mil dólares mensuales en Irán? Sí. La respuesta es... Verdad. Acabo de hacer mi cálculo. Si ganabas 25 mil y estuviste 11 meses, ganaste 275 mil dólares. ¿Cuánto te queda? Me queda un poco. Lo quemo en bosca. ¿Cómo? En bosca lo quemo. En bosca. Me queda. ¿Sí? ¿Te queda? Sí. ¿Eres ahorrativo? Trato de ahorrar. ¿Hace cuánto tiempo eso? Yo me fui allá 2013. Hace siete años. ¿Qué pasó, tío? Sí. O sea, llegaba a ganar 25. Porque habían premios, porque siempre nos citaban a reuniones y nos daban unos carnets así plasificados y adentro una moneda de oro. Yo no sabía el valor. Yo guardaba. Tenía como cinco ahí guardadas. Y un día me lo cambian. El arquero me dice, mira, yo te lo cambio. ¿Por qué? Yo me la quería traer para acá porque sería bonito. Y cada una creo que era como 800 dólares. Cada moneda. Que cada vez que te citaban dos veces a la semana nos invitaban. Como decir, la municipalidad. Y como eran 12 equipos en la ciudad, nos hacían un almuerzo para todo. Y nos daban eso como regalo. Como un regalo. Algo así, nada más. Pero... ¿Pero del 2013 hasta ahora guardas plata? ¿Tanto tiempo? El 2013 yo regreso acá y yo sigo jugando. No, sí, ya sé. Yo sigo jugando y de ahí entra la televisión y todo hasta ahorita. Obviamente se gasta, ¿no? No tengo los 275 mil dólares. Porque se vive bien, viaja para acá, sale para acá, gasta por aquí, por allá. ¿Fue tu mejor sueldo? 25 mil dólares, sí. Sí. ¿Por qué dejaste de jugar, Diego? Yo dejé de jugar por... en ese tiempo ya me venían las lesiones. me venía un tema de que estaba en una relación se volvía todo un poco más difícil. Entonces... ¿Estar en una relación te impide jugar al fútbol? No, pero era la persona. Era el momento, era... las circunstancias. Y entonces, aparte de la lesión, que yo estaba mal a veces, entonces decidí dejar de jugar. Y me proponen lo de la televisión. Que yo al principio dije que no varias veces. No me veía. Y ahora que lo puedes ver con cierta perspectiva, ¿crees que fue una buena decisión cambiar el fútbol por la tele? Lo que pasa es que lo que siempre me ha gustado ha sido el fútbol. Siempre. O sea, yo dejé la universidad porque le dije a mi papá, me van a estar gastando plata porque yo no quiero estudiar. ¿Qué estudiabas? Administración. ¿Y en qué ciclo te quedaste? Hice dos ciclos. Un ciclo y medio. No era lo que yo quería. Y me dijeron, ok, te vamos a dar un año. Si en un año no, te sigues estudiando. En ese año busqué contacto. Yo estaba en un club chico. De menores. Busqué, me moví y todo. Me considero una pura en cristal. Me quedé, firmé mi contrato y de ahí seguí jugando. Ya no seguí con los estudios porque después de un año, de cuatro años me fui a provincia, después a otro lado, me fui a Irán, se me hizo un poco difícil. Pero entonces, ¿las lesiones o el volverte tan mediático? Tuve bastantes lesiones y también me volví, o sea, ya no era solo un público que veía fútbol, que me conocía, sino que ya pasaba al otro lado de lo mediático. ¿Es cierto que se te cayó un contrato cuando ya estaba todo listo en el extranjero? ¿Qué contrato era? Eso fue casi al último. Yo estaba con Melisa, estábamos pasando, creo que, no sé si año nuevo, no me acuerdo, pero estábamos en un viaje. Sí, año nuevo, me parece. Y ya tenía un tema avanzado con un empresario en Qatar. iba a ser el mejor contrato que iba a firmar en mi vida. ¿Y estaba todo avanzado y qué pasó? Faltaban dos días para irme. ¿Y? Dos días para irme, tenía el contrato, tenía la visa. ¿Cuánto te iban a pagar? Un millón al año. ¡Guau! ¿Y? Y ya estaba todo avanzado, estaba la visa, estaba, yo tenía la copia, el contrato, estaba todo. Todo, todo. Y faltando dos días me llamó el empresario de allá. y me dice que había pasado algo, que había habido un problema. ¿Un problema con qué? No entiendo, si ya tenemos todo. No, que han presentado a un jugador, han presentado una carpeta a un jugador por menos de la mitad de lo que tú estás yendo. Y el club ha decidido tomar al otro jugador. Para esto, ellos averiguan de ti, te investigan, ven tus videos, todo, o sea, no había forma de que eso se caiga. Y aparte, con el contrato, con la visa de trabajo, porque tramitaron la visa de trabajo. O sea, era, no sé, ser de repente cero por ciento de que se podía caer. No había forma de que se caiga, pero se cayó. Muy difícil. entonces, ahí se comentaron un montón de cosas de que de repente alguien lo había hecho a propósito o había influido en este tema. Muy bien. Has terminado el segundo nivel, me has respondido once preguntas con la verdad, has ganado los primeros cinco mil soles. Te puedes retirar con cinco mil o responderme cuatro preguntas más para intentar llevarte diez mil. ¿Qué decides? ¿Podemos preguntarle su opinión? ¿Seguimos o no? Vamos, dale, papi. Ahí está, tres palabras. Vamos, dale, papi. ¿Pueden opinar los demás también, claro? Dale, dale, todavía. ¿Sí? Que siga. Siempre, Chavarri, siempre. Hasta el final. Como a ti te gusta. Dale, vamos, sí. Hasta el final como a ti te gusta, te dice Agustín. ¿Seguimos entonces? Sí, seguimos. Pregunta 12. ¿Te votaron de un reality de competencia porque te lesionaste? Sí. La respuesta es... Verdad. Bueno, eso parece una maldad, ¿no? ¿La lesión fue dentro del programa? Sí. La primera lesión, bueno, las dos, en verdad. Yo he tenido dos lesiones en el mismo programa. La primera fue a la columna. ¿Qué pasó? Me agaché a cargar algo que estaba muy pesado y sentí un pequeño incón. Puse un par de inyecciones y al día siguiente me pasó y seguí. Hasta que seguí dándole, dándole, dándole y llega una prueba en la cual tenía que, me parece, correr y trepar algunas cosas y sentí el mismo incón pero ya no me pasó nunca. No me pasaba, no me pasaba, no me pasaba. Me saqué resonancia, me saqué placa, me saqué todo y tenía dos hernias en la columna. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí entra el tema del canal, bueno, de la productora con el seguro que tienen ellos. Entonces, el canal manda el informe y el seguro responde con que una hernia no te aparece de un momento a otro y la hernia sí te puede aparecer de un momento a otro. De repente, por carga que has tenido, o por algo pero te puede aparecer de un momento a otro. Yo tenía meses en ese programa. Entonces, entran en un tema de que sí, de que no, de que esto no pasa así y pasaba el tiempo y pasaba la semana. Lo que querían decir es que tú tenías un problema anterior al programa. Exacto. Que no me había pasado ahí por lo tanto, por ende, ellos no tenían por qué cubrirlo. Entonces, en ese tiempo es que ellos están mandándose correos que sí, que no, que sí, que no, que vamos a investigar, que tal. Yo me fui a ver a diferentes doctores. Entonces, el tema mío era que yo tenía dos hernias pero las tenía casi en la peor etapa, por así decirlo. O sea, casi al último. la peor fase de que puede estar la hernia ya era la mía. Entonces, yo, todos los doctores que visité me dijeron, Diego, tienes que operarte. Tienes que operarte porque es el sistema nervioso y va a llegar a un punto que el nervio muere y ni con terapia el pie se te queda arrastrando de por vida. No vas a poder caminar. Y estos se demoraban que sí, que no, que sí, que no, que no, que vamos a otro correo. Yo preguntaba y decía, no, que no, no respondan el correo con tanta vaina. Yo no podía esperar más. Yo no podía esperar más y pagué la operación. Yo me operé yo. ¿Fue muy caro? 30 mil. Si no me equivoco. Considerable. Porque era, tenían que ponerme un dispositivo de un material especial que venía de Alemania y tenía que venir con una persona, el anestesiólogo, el papá, en la clínica. El fierrito solo estaba como 8 mil dólares. O sea, 30 mil dólares. 30 mil soles, perdón. ¿Y fue una operación, digamos, sencilla o no tanto? El doctor quería quedarse dos horas operándome. Se quedó cinco horas y media. Los nervios estaban tan ajustados por la hernia, la hernia es como un chicle con un juguito adentro, que tú lo muerdes y el juguito se cae. Esa es la hernia, ¿no? Lo que sale. La mía no estaba acá. Toda la hernia estaba caída, entonces todos los nervios los tenía demasiado apretados. ¿Qué pasa? Que yo cuando caminaba, tú me hacías así para el costado y yo me caía. No tenía fuerza en las piernas. No podía estar parado, ellos me ayudaban a caminar. O sea, era, yo estaba al tope, ya no podía esperar más. Decidí operarme yo. Y yo tenía contrato en el programa. Y yo me quedé sin caminar siete meses. Siete meses estaba en la cama y yo que siempre... ¿Siete meses en cama? Me paraba para mis terapias pero no podía caminar. Primero te daba un paso con la derecha y después de 20 segundos podía dar un paso con la izquierda. Y después de 20 segundos mi mamá me llevaba todos los días a la terapia, mi hermana me llevaba todos los días a la terapia. De ahí iba caminando pero peor ya. Las piernas no la respondían. Esta sí me iba para acá, esta para allá. Terapia, 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 terapia. Siete meses pasaron así. Wow. Para yo poder volver a caminar. Y teniendo contrato, yo no iba a esperar más. Y obviamente no me reconocieron lo que sobra del contrato. Porque si no aparece... No, pero además de que no te reconocieron te votaron. Claro, porque si no aparece en el programa no puede estar. Si no vas a grabar no estás en el programa. Es así. Por eso la gente, la mayoría, algunos hasta van lesionados. No, que me duele esto, estoy mal, pero no, si no aparece no me paga. Tiene descanso médico, no aparece no te paga. Te lo descuentan al final de mes. Con descanso médico. ¿Así funciona, Fabio? Me lesionó muchas veces, sí. Pero no voy a decir qué pasó. La verdad no quiero hablar del programa, Beto. Disculpame. Está bien. ¿Ahora cómo estás? Mejoré. Ahora estoy bien. Estuve bien. Salí de ese programa y llegó un momento, creo que después de un año y medio, me llaman de combate. después me proponen regresar y yo, después de lo que había vivido, lo que me había pasado, dije, ok, voy a regresar. Regreso. Para esto, yo no podía competir, tampoco. Pero, yo decía, todo el mundo está haciendo cosas, a mí, yo quería, pero tenía miedo porque la columna, y hoy no es que haya sido algo así nomás. Entonces fui intentando una prueba y otra prueba y otra prueba y me iba metiendo poco a poco hasta terminar haciendo circuitos y todo. No me molestaba. Llegué un momento en que estoy haciendo un ejercicio, una prueba y se me rompe el tendón de Aquiles. Ahí fue lo último. Me llevaron a la clínica, me operaron al día siguiente. Lo cubrió el seguro. Hasta ahí todo bien. A mí me quedaban tres meses de contrato. Octubre, noviembre y diciembre. Entonces yo hablé con ellos, obviamente, para que me reconozcan los tres meses porque yo me había lesionado ahí. Y eso que los tres meses eran de contrato porque yo en sí no iba a poder trabajar de ahí seis meses más o un año por la recuperación y porque no podía hacer eventos, no podía nada, ni seguir en el programa, nada. La cosa es que el mismo problema no no querían reconocer esos tres meses y fui con mi abogado a conversar con ellos, con los dueños de ProTV. Me recibieron, el abogado habló y dijeron que le vamos a pagar los tres meses que le quedan. Las terapias las conseguí por mi lado. De los tres meses me pararon un mes si no quisieran volverme a pagar. Desde ahí no sé nada de ellos. Muy bien. Pregunta 13. Diego, ¿debutaste a los 15 años? sí. La respuesta es... ¿Qué opinan? Los 13 creo 10 No me hables Verdad Obviamente estamos hablando de debut sexual ¿A qué edad debutaste, Fabio? ¿A qué edad perdí la virginidad? Casi 18 ¿Casi? Sí, a la fuerza ¿Cómo a la fuerza? Estaba en la playa, conocí dos chicas Estuve con ellas todo el rato, lo pasamos bien Era egipcia, en Canarias Y me dicen, vamos al baño Le digo, bueno, vamos al baño Y se me había pasado por la cabeza Vamos al baño Y hay mucha gente esperando porque son baños que están en la playa Hay gente esperando, hay cola Y había un baño de minopálido Y la chica se mete y la otra me empuja Y yo, ¿qué pasó? Me empuja y me cierra Y la chica me dijo, toma, póntelo Me tiró un preservativo, me lo puse y la partí como un queso Así perdí la virginidad yo ¿La otra se quedó afuera o también entró? La otra se quedó afuera Mirando que no entrara nadie Las descripciones de Agostini son muy al grano ¿Los demás quieren contar también su secreto o no? Yo no ¿Edad? ¿Todavía no? Calicho, calicho ¡Hala, calicho! Cuéntanos ¿A qué edad? Un caballero no tiene memoria No, yo seré pues a los 17 Más o menos 17 Era más normal, ¿no? Quien es bastante chivolo Se aprovecharon de mí ¿También? Es verdad ¿Quién? ¿Quién abusó de ti? No Una amiga Pero, o sea Beto Una amiga mayor ¿Cuál tenía? ¿Cuál mayor? 18, 19 ¿Quieres hacer fecha de cumpleaños también? No, 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 no No tanto, ¿no? ¿No está mayor? Mayor de A, sí Claro Yo no ¿Tú estabas, qué, en cuarta y media? Cuarta y media Sí, cuarta y media Cuéntame algo, pues ¿Con camisinha o sin camisinha? Sí, ¿cómo? Una de esas reuniones Que yo Es que yo A mí me gustaba parar con gente mayor Parar con gente mayor Y una reunión Yo para esto no tomaba, obviamente Pero estando ahí Pa, tranquilo Y era una casa Donde Los padres no estaban Estábamos solo nosotros O sea Todo un grupo de amigos Yo no sé si era casa De su mejor amiga O algo así Porque ella subía Bajaba Estaba por aquí Por allá Y era una casa Y estaba así Me hicieron la misma de Fabio ¿Me acompañas? Y subimos Y no había nadie arriba ¿Era su casa? Yo creo que era O de su mejor amiga O algo Porque ella Conocía bien Conocía bien Y subimos Y Estaba asustado Estaba asustado Claro ¿Sí? Sí Estaba nervioso ¿Con o sin? Estaba nervioso Todos están entregados Con o sin Porque es tan importante No sé ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es una pregunta Todos quieren preguntar ahora ¿No? Sí Por lo menos Se han despertado Por lo menos ¿Te ha dicho no? Sus ojitos son así Está huevo Pero las primeras veces Suelen no ser tan exitosas ¿No? No 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 sabes muy bien qué hacer No sabes muy bien qué hacer Y yo O sea Yo sí estaba nervioso Y más que la chica Era mayor Y decía Mira tengo que quedar bien Quedar bien O sea Tengo que hacer Es una tontería Tengo que quedar bien ¿A ti te preocupa Quedar bien Fabio? No A mí me gusta quedar bien Es un decidir Pero te preocupa Te quita el sueño O sea En el momento de De la performance Es algo que Te angustia Cuando es la primera vez A mí sí me pasó por la cabeza Perdóname Él dice Quería quedar bien Tenía que quedar bien Porque la chica era mayor Y era mami No sé qué Cuando tú te pones Demasiado empeñoso Por quedar bien También el efecto Es el opuesto A veces hay un efecto rebote Sí Claro Empieza a comer la cabeza Y no te sale como Como tenía que salir Yo decía que estaba nervioso Un efecto rebote Claro Yo estaba nervioso Y decía Mira qué Qué hago Ella es mayor Va a decir que Ah su no Qué error Lo que tú acabas de decir Es el secreto de la impotencia Si tú quieres demostrar En ese momento Yo tenía 15 años Era mi primera vez Ella la chica era mayor Y me había llevado ella Para el lugar Dije Estaba nervioso Pero tú no tenías Que demostrar nada Pero yo estaba nervioso Dice a mierda Tengo que Quedar bien Tengo que hacerlo bien Tengo que hacerlo bien Y después le preguntaste Cómo lo hiciste Sí Me imagino que bien Porque la seguí viendo Ah te siguió buscando Viego el uco Ok Estaba chivolo 15 años Aunque Está bien El promedio No sé Depende de la generación La generación de ustedes Empieza mucho más temprano Yo casi 15, 18 Ya recuperaste todo También Pregunta 14 ¿Estuviste encerrado En un baño Con la foquita farfán? A los 15 años A los 15 años Verdad Verdad Bueno, hay muchas razones Para encerrarse en un baño Uno se puede encerrar A un baño A chismosear Como me encerraron a mí Como lo encerraron a Fabio Se puede encerrar A drogarse O Te puedes encerrar Con la foquita farfán ¿Por qué? Una pichanga Una pichanguita Yo estaba En una discoteca Con mi grupo de amigos ¿Hace mucho? Par de semana ¿No? Par de semana Ah, recién Recién Ah, porque él creo que ha estado acá No sé si irá acá Es un recuerdo fresco ¿Era un baño público O un baño de casa? No, estábamos en una discoteca El baño de la discoteca De la discoteca Entonces llega un momento Mira, la verdad que cada vez que yo voy Si estoy lejos del baño Le digo a alguien que me acompañe Y dice Pero vamos Acompáñame ¿Por qué? Para no caminar solo Para no sé Voy tranquilo Y regreso Entonces esa vez ¿Por qué necesitas compañía para el baño? No sé Porque no me gusta ir solo ¿Quieres ir a alguien que va a ir al baño? Sí, ya vamos de una vez El peruano no me da solo, ¿no? No sé A mí no me gusta me dar solo Al menos me dar solo Claro Pero caminar con alguien, sí No, digo porque es una tradición Yo pregunto ¿Alguien quiere ir al baño? No Ah, haces una encuesta primero Claro ¿Alguien va a ir al baño? Sí, ya vamos de una vez Que yo también quiero ir Me voy acompañado Ok Pero esa vez yo estaba En un box En una mesa Justo al lado Del baño de hombres Que siempre yo me pongo ahí Cuando no estoy en otro lado Estoy ahí Y Jefferson Estaba En la misma discoteca El mismo día ¿Tú sabías que estaba? Yo no sabía que estaba Entonces yo habría ido al baño Un montón de veces ¿Por qué tanto? No, tampoco Me refiero a varias veces Un montón No había pasado nada O sea, tranquilo Yo iba a regresar Yo iba a regresar En una de esas Yo me voy al baño Voy al baño Y a mí no gusta Orinar en las En los urinarios En los urinarios Sí, no Yo no quedo Dejo la puerta abierta Porque eres muy pudoroso No, sino que Lo siento como que No es tan limpio Yo estoy muy pegado Pero no tienes que tocar nada No, pero eso se queda ahí O sea La bacteria no sé Es algo mío No me gusta No me gusta Ya O no te gusta O no te gusta Que sapeen de reojo No Tengo un problema Porque eso pasa, ¿no? No sé Yo voy a orino Y no estoy mirando a nadie Pero Yo estoy así Y estoy así Si me estarán mirando Yo no sé Pero yo estoy así Hasta el más heterosexual Está mirando de reojo Debe ser, no sé Para comparar Pues para ver si está bien o no Sí Pero es la verdad Cachito ¿Es así o no? Claro Ese cachito Y acá en el baño del canal Olvídate Uy, peor A su madre Entran a los waters Con su YouTube Y ven películas No te creo Ven Netflix Ven Netflix Y comenta la película Con el que está cagando de costado Ya me habían dicho ¿No? Lo habían contado ¿Ha visto eso o no? Conversan de water a water Eso es camaradería Pero bueno Eso no viene al caso Entonces Entonces Yo fui solo Y en eso que estoy así Se dejé la puerta abierta Estoy orinando Y veo que entran De rojo Así Yo estaba mirando acá Cuatro personas La primera Se para acá La segunda Se para acá La tercera Era un seguridad Entonces si mirabas de rojo ¿Ves? Miraba de rojo Y la cuarta Menos mal que no miraba nadie Cuando me daba No, bueno Estaba así Pero tengo que ver quién entra Y la cuarta persona Venía caminando Para acá Para acá Y no paraba Venía hacia acá Y no paraba de caminar No paraba de caminar No paraba de caminar Y venía hacia donde estaba yo No paraba de caminar No paraba Hasta que entró Entró Y yo dije ¿Entró a tu cubículo? Ajá Porque yo estaba con la puerta abierta Y tú estabas con la situación afuera Sí Entonces agarra Y yo digo Mierda ¿Qué hice? Acá han entrado tres El baño ya lo cerraron Porque había uno en la puerta En la puerta que cerró Para que no entre nadie ¿Qué pensaste? Y uno se está metiendo acá ¿Qué pensaste? O me sacan la mierda O algo hice O Puta No sé No sabía nada Yo dije Mierda ¿Qué hice? ¿Pero tienes la conciencia tan sucia Que crees que se meten a pegarte? No, no, no Pero Que se metan tres Y uno va de frente Y cierra la puerta Quiero hablar contigo Yo dije Uy, no Ahí en ese momento dije Ay, mierda Yo había ido solo No tenía ningún amigo ahí en el baño Y dije No sé Ya Yo dije No, acá Algo, algo me va a pasar Se te fueron las ganas de mear Algo me va a pasar Yo ni la sacudí Y pum Me la guardé Entonces agarra Y cuando me dicen Quiero hablar contigo Yo le digo Ya un ratito Me acomodo Me cambié de todo Y me dice Hola, quiero hablar contigo Y yo miro Levanto la cara así Y era Jefferson ¿A qué distancia? El cubículo es pequeño Es un metro cuadrado Un metro y medio cuadrado ¿Por eso? ¿A qué distancia lo tenías? Certo O sea, normal Así conversando Y yo a Arlio Sí, dime Y es raro Porque en todo este tiempo Que yo he terminado La relación con ¿Merisa? Yo nunca he hablado con él Ni él nunca he buscado Hablar conmigo Y entonces Él ha esperado O han esperado Un momento En el que yo vaya solo Al baño Para él caminar De repente No creo que haya sido Coincidencia Que justo me ha visto Y justo ha entrado No, claro Y entonces yo le digo Sí, ¿qué pasó? Dime Me habló Me dijo Mira, yo quiero hablar contigo Tranquilo No te falta el respeto Y no tengo nada contra ti He venido a hablar tranquilo Hay unas cosas que 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 están en mi cabeza Que tengo dudas Y Quiero conversar contigo Hablamos de muchas cosas Se refirió una vez A un comentario Que hice en un evento En una discoteca Que yo sí Hice una broma Una Una broma pesada Con Sobre él Y le dije Bueno, sí Pero no me acordar Qué broma, pues Me hicieron una broma Hablando mal de él Y yo respondí Para una vaina, sí Entonces yo le digo Sí, bueno Por ese lado, sí Tienes razón O sea, te parchó No debí No debí No me parchó Porque me habló Te reclamó Te sacó en cara Un comentario que había Hacido Me dijo Me puedes aclarar O sea, buscaba explicaciones De por qué lo había hecho Dijo, bueno La verdad que está en la discoteca El animador molesta El otro bromea Y yo con la broma Me fui y me excedí Un poquito de repente Además había dos, tres, ambos Ahí, ¿qué ibas a decir? ¿Qué iba a decir? Entonces agarra Y yo escuchaba que la puerta La gente iba al baño Tocaba Y el de la puerta decía Está cerrado Está ocupado Nadie va a entrar O sea, mierda Decía yo Ya Seguía hablando Hemos hablado como 15 minutos 20 minutos Es bastante Conversando Le aclaré unas cosas Me dijo Tú cuando quieras Conversar algo Ahí tienes Dos amigos en la selección Direct Normal Yo no tengo ningún problema Yo contigo no tengo ningún problema ¿El único reclamo fue sobre esa broma O se refirió a alguna otra cosa? Sobre esa broma No hay otros casos Otras cosas, perdón Que implican a Sus hijos A Melisa, a su familia Que no le parecían Pero eran cosas así nada más Conversábamos ¿Que no le pareció qué? Que no le parecían algunas cosas A mi relación Pero si tú eras A ver, si tú eras la pareja de Melisa O que Melisa hacía cosas Interactuar con los hijos, ¿no? O que Melisa de repente hacía algunas cosas A propósito Para incomodar Que no sé Que no sé, no me pareció Porque si tú estás con una mujer Y tienes familia Vas a compartir con la familia Claro Era bueno Ese es una de las cosas que conversamos Y ya Conversamos tranquilos Salió Y cuando abro la puerta Y ahí yo tenía mi Estaban dos Tres amigos míos Ya habían entrado Que cuando fueron Le dijeron No, está cerrado Está cerrado Abre, abre Y se metieron ¿Por qué? Porque uno Un amigo le dice a otro Oye, escúchame Diego, si yo al baño ¿Ya hay? Ha entrado Jeffrey, señorita ¿Qué? No Si ha entrado Y se fueron al baño Tres Tres de mis amigos Como para ver qué pasaba Se pararon Ahí estaban Cuando yo abrí la puerta Estaban tres De ellos parados acá Y mis amigos ahí Pero todo tranquilo No pasó nada Pero obviamente Cuando salieron Se demoraron Cuando abrieron la puerta Toda la discoteca O sea, era una Así se sentía Un ambiente Pero Toda la discoteca Se dio cuenta De que Él entró Al baño Y después salió O que había entrado Cuando yo había entrado ¿Te cae mejor ahora Después del baño? Es que conversamos bien Conversamos tranquilos Por eso A eso me refiero Te cae mejor ahora Yo tampoco Si él me dijo Que no tenía ningún problema conmigo Yo tampoco tengo ningún problema con él Pero lo subo, ¿no? No fuerte Una broma que hice Otro que no le parecía Pero Ya escapa de mí No Muy bien Pregunta 15 Diego, ¿has tenido un Remember Con Melissa Klug? Hacemos una pausa amigos Pero no se vayan Este es el valor de la verdad De Diego Chavarri En instantes El ex pelotero Revela secretos íntimos De su pasado amor Relación que le causó Más de un problema De su ajetreada vida Diego, ¿has tenido un Remember Con Melissa Klug? ¿Crees que te cerraron Las puertas De un club de Qatar Por estar con Melissa Klug? Nadie se mueva Volvemos con el valor de la verdad De Diego Chavarri Estamos de regreso En el valor de la verdad Nuestro invitado de esta noche Es Diego Chavarri Que ya se encuentra En la pregunta Pregunta 15 Diego, ¿has tenido un Remember Con Melissa Klug? Lo único que me faltaba ¿Para qué toca? ¿Por qué, ah? ¿Pablo? Hay información Que no se puede revelar Pero tú eres Tu eres su institutriz Su nana Más o menos Más o menos Más o menos Sí Le pasa que Melissa De que terminó conmigo Está con otra persona Entonces, ¿cómo va a decir? No puede responder eso Y ya Por respeto Claro Él la conoce ¿Estás de acuerdo conmigo, Fabio? Que Diego ha estado muy respetuoso Esta noche Sí, no sé A mí no me engaña Por lo menos Yo lo conozco Él no es así Sabemos cuál es la respuesta A esa pregunta, ¿no? No voy a hablar De esa pregunta Si quieren que hablen Ya saben lo que tienen que hacer Vamos a usar la pregunta de repuesto Que por muy complicada que sea No va a ser Equivalente Al remember Pregunta 15 ¿Crees que te cerraron las puertas De un club de Qatar Por estar con Melissa Cluck? Sí La respuesta es Verdad Verdad Ninguna Ninguna Le respondí lo que me he preguntado Pero No me digas que no te molestó Que te Boicoteara tu pase A ese club de Qatar Que yo no sé si fue él Me acabas de decir que sí Me has respondido Que te bloquearon el pase ¿Por qué estuviste con Melissa Cluck? No sé ¿Cuál es la pregunta exacta? ¿Quieres que te la lea de nuevo? Por favor A ver La pregunta exacta es ¿Crees que te cerraron las puertas De un club de Qatar Por estar con Melissa Cluck? Yo no escucho el nombre de él Ya pues Pero Soleimani fue Lo que pasa es que Al yo estar con ella Justo lo que hablábamos antes Ya se vuelve un poco más Mediático Ya va para otro lado Entonces El fútbol no se mueve con ese mundo Porque todo es escándalo Y no va con la disciplina Que necesitas en el fútbol Si lo ves así Entonces Al yo estar en ese momento De mi vida Se volvía un poco más difícil todo O sea Hablamos con clubes Ya casi cerrados Y no que mira pasó esto No que mira pasó esto No que mira Que esta vaina Y hasta el último Y Melissa sabe Melissa estuvo conmigo Al costado Cuando pasó lo de Qatar Faltando dos días Bueno pues Pero a ver Se escucharon muchas cosas Se escucharon muchas cosas Tú me respondiste Una pregunta anterior Que ya estabas Con el contrato en la mano Exacto Y a última hora Te dijeron No hemos conseguido A otro jugador Y te bajaron del coche Es que ya no sé Qué jugador No sé qué empresario Presentó al jugador Nos llegaron muchas cosas Muchas cosas al oído Pero es que No hay que ser demasiado Suspicaz Tú has estado Con la ex mujer De Farfán Farfán es un futbolista Influyente Simplemente Todo Todo se Se ponía Nada Súper difícil Súper difícil O sea Ya hasta lo último Que fue lo de Lo de Qatar Que ya dijimos Ya listo Ya me voy Pum Al último Y Melissa sabe De ahí que llegaron Comentarios Que siempre se habló ¿Qué te decía ella Cuando pasaba esto? ¿Nada? Sí conversamos Pero no Es que no llegaban Muchas cosas A nosotros O sea Comentarios Rumores Obviamente No puedo No puedo hablar mucho Pero ¿Tienes una restricción judicial Que te impide hablar de ella? Melissa si Con Jefferson No pienso hablar nada de Jefferson Tampoco Que tampoco quiero tener otro problema Pero si no llegaban Bastantes comentarios Del por qué De repente Quién Y esto Ya ¿Qué otra hipótesis hay? No me dices que llegaban Varias historias O varios comentarios Cuéntame alguna Es que todas decían lo mismo Ah Ok Pero yo no te puedo afirmar Ni te puedo decir Si fue por esto Pero era lo que Lo que supuestamente indicaba ¿No? El por qué O No creo que Que estaba pasando ¿No crees que tal vez Fue un error Hacer esa especie de Crossover a la farándula Y dejar tu carrera futbolística Por un amor O por La fama O por el reality Y abandonar lo que hubiera podido ser Una carrera Seguramente exitosa Lo que pasa es que Ya los últimos años Yo Fuera de las lesiones Ya como que me pasaba mucho la factura Paraba mucho de entrenar O sea Paraba mucho en descanso En rehabilitación Entonces al último Ya no salían las cosas No salían las cosas Y llega un momento En que yo sentía como que De repente no tengo que seguir haciendo esto O por algo pasan las cosas Uno nunca sabe Y ya Y con eso último Que te digo Del contrato Este último Yo dije Mira sabes que Ya no Ya no O sea Ya Todos los clubes que tenía aquí En Lima O en el En el Perú En provincia Y todo Todo al último Pasaba algo Y yo estaba en un momento Que decía Mira pero ¿Qué pasa? No que sí otro Con los gerentes No Digo mira ¿Qué pasa? Con lo último Dije bueno Es para afuera O sea Que se me caiga O que alguien influye Es un poco más difícil Pum Tampoco dije No Ya de repente Ya no sabía qué hacer Si no hubieras tenido una relación Con Melissa Club No lo sé No lo sé ¿Tu carrera futbolística Estaría en otro lugar? No lo sé De repente con Melissa También pude estar en otro lugar No tiene nada que ver Melissa Yo creo que sí tiene que ver Porque era la pareja De un futbolista muy importante ¿No? No lo sé ¿No lo sabes? Podría haber sido Como no podría haber sido No lo sabemos No hay ninguna autocrítica De tu parte Que no le puedo echar La culpa a Melissa No Autocrítica O sea Algo que tú hayas hecho mal Yo creo que Algo mal mal Como para no seguir jugando ¿No? Como dejarte deslumbrar Por la Por la fama La tele De la farándula O por irte como loco Detrás de una chica Que da la casualidad Era la mujer De uno de los futbolistas Peruanos más influyentes Lo de la televisión Lo de la farándula No porque no estaba en mis planes Y nunca quise Y tuve bastantes propuestas Y yo me negaba Pero no cambiaste por el futbol Diego Porque en el futbol Ya hay un momento En que yo de repente Ya no podía seguir jugando ¿Por qué? O por las lesiones O por el momento Que estaba viviendo En mi vida personal Porque te bloqueaban Y también porque Estaban haciéndome De repente algo No sé ¿Vale la pena? No tenía de repente De repente Junté todas las cosas negativas Y tomé una decisión Y había quemado Todas mis cartas Aquí en Lima En Perú Me salió una afuera Y también se me cae Y dije Mira ¿Cómo me sentía yo? Ya yo estaba como que No, ya Dije bueno De repente no No tengo que seguir jugando Ya Pero al punto que voy Es que todas estas cosas malas Que te pasaban No te pasaban porque El destino Conjuraba contra ti O los dioses griegos Sino porque Era la consecuencia De algo que tú habías hecho ¿Estar con ella? Sí Podría ser Gracias Terminaste el tercer nivel Me has respondido 15 preguntas Con la verdad Has ganado ¿Cuánto has ganado? 10 mil soles ¿Quieres retirarte con 10 mil? ¿O quieres responderme Tres preguntas más Por 15 mil? Vamos a ver Qué dicen tus compañeros Te quiero adelantar Que hay más preguntas Sobre la señorita O señora Kluj Fabio Tu consejo Hermano Yo aquí vine Para darle hasta el final Si no ¿Para qué vine? ¿Para 15 preguntas tontas? ¿No? Quizás las demás Son más tontas aún Me gustaría verlas Pablo Decide tú Te ayuda bastante ¿No? Sí ¿Quiero? Por una parte quisiera que sigas Pero por otra digo que ya se ha hablado bastante Ya tiene dos programas No seas Angurri tampoco Pero no sé Es tu decisión Uno te dice que decías Y otro te dice no sé Lo mismo Vamos a ver Qué dice Calicho No yo que Que siga Tomás Tú puedes Hay una especie De empate técnico ¿No? Sí Que siga Todos te dicen que sigas Y los otros dos Parece que están dudando Claro Si tienes todo claro No tienes por qué Queda así No te la pienses Aquí vinimos por pasta Por pasta No por plata Bueno Así decimos en España La pasta la consigues en otro lado Así le decimos ahí Sí Ten cuidado con esa palabra ¿Por qué? Porque acá pasta no es plata Pues acá pasta es otra cosa ¿Qué? No entiendo Explíquenle por favor En España le decimos pasta a la... Sí, sí Yo lo sé Pero aquí no ¿Y aquí qué? Que no entiendo Pasta básica de cocaína Ah, cocaína Hermano Venimos por plata aquí Diego Dale La decisión es tuya Hacemos una pausa amigos Pero no se vayan Este es el valor de la verdad De Diego Chavarri Diego La decisión es tuya La verdad Beto que Las preguntas se están complicando bastante Está metiendo ya personas, nombres que Que yo no quería tocar Yo podría seguir Pero yo no sé qué más se me viene Entonces Sí hermano Si ya la cagaste Cagará hasta el fondo Esos amigos que tienes Imagínate Con amigos así ¿Quién necesita enemigos? Sí, pues bueno Ya te digo Hay preguntas sobre Melisa Sobre Yajaira Sobre... En fin Yo creo que me voy a quedar ahí por ahora Nos quedamos ahí Tranquilos Diego Chavarri Ha sido un gusto Tenerte en el programa nuevamente Gracias Gracias también A nuestro notario de Lima Selmo Carcauso Por garantizar la transparencia De este programa Y como ustedes amigos Será Hasta una próxima oportunidad Aquí En El Valor de la Verdad Chao Chao Chao